Estoy en sala de espera. Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Simón. Hola, ah, ya. Ok, bueno. ¿Cómo estás, güey? Bien, ¿tú qué tal? Pues, de la verga, pero pues, no creo que te afecte, güey. Nada más déjame mutear unas cositas. Para que no escuche doble. Ah, pero tú se me escuchas bien, ¿verdad? Ajá. Es correcto. ¿Cómo era? Ah, ya. Bueno, ya. Ya estoy listo, ya. Listo, listo, listo. Este... Seguro te vas a preguntar por qué chingados te cité, ¿no? Aunque yo me ni... Digo, no me citaste, o sea, fue una llamada espontánea, güey. Sí, sí, no, claro. Sí, claro. Con unos mensajitos de WhatsApp de que otra vez alguien está reaccionando a algo, ¿no? Así te llega, así te llega. Sí, a mí, aunque yo estoy en vacaciones, a mí me cuentan muchas cosas, loco, pero una cosa es que me exprese y otra cosa es que me quede callado, güey. La verdad. Este, primero que todo, quiero saber cómo estás, güey. ¿Yo? Sí. Yo estoy en este momento o en mi vida, güey. ¿A qué te refieres? Eh, como Wicho, en este momento, en tu directo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo estás? Me refiero a eso. Hermano, yo estoy haciendo directo, cagado de la risa y Wicho siempre es el mismo. Claro, claro, sí. Correcto. Es correcto. Bueno, mira, te voy a decir las cosas como son, loco. Este... Antes de que empieces, güey, porque te siento agresivo. No, no, no. No, te juro que no va a haber ningún insulto. O, no, no. Insultar no te hace agresivo. O sea... No te voy a echar cosas en cara tal cual. Podrías hacerlo si quisieras. Nada más te advierto... Estoy en mi derecho, de hecho. Estás en tu derecho. Mira... No, con una muñeca inflable. Sabemos que en ti es un tema que siempre como que te gusta meter ahí debajo de la mesa, así como el flete, ¿no? No, no, no. Lo acabas de hacer. Eso de estoy en mi derecho, de hecho, lo acabas de hacer. Eso que acabas de hacer de estoy en mi derecho, de hecho, o eso de estoy de la verga pero no creo que te importe. Estoy en mi derecho, pero no lo voy a hacer. Está bien, van dos veces. Nada más... Pasa contigo siempre. Estoy en mi derecho pero no lo voy a hacer. Ya estoy acostumbrado. Pero si quisieras, podrías. Nada más te... Claro. Te prevengo. Claro. Claro, hay que ser profesional. Hay que ser profesional. No, no, no. O sea, si tú quieres no ser profesional, puedes no ser profesional. No tengo problemas. Nada más te prevengo... Ajá, claro. ...de que no estoy en un humor muy sano. Sí, claro. Ya una amenaza ya me has dado. No te estoy amenazando, no te estoy amenazando. Estoy diciendo que si se descontrolara esto y se llevara una plática de un nivel fletero... O sea, digo, sí, échale ganas, échale ganas. Ok, porque te siento pasivo-agresivo. Papi, ya déjalo, lo vas a matar, ¿eh? ¿Sabes? Te siento pasivo-agresivo. Son las once y mañana tengo universidad, güey. ¿Crees que voy a estar ahorita envergado con la vida? No sé. Ya estoy como que acostumbrado a que la gente hable de mí, güey. Me acabas de soltar... Dos frases, güey, pasivo-agresivas, diciéndome uno que no me importa cómo estés. Como si... No sé, güey. Indirectamente diciendo algo y la segunda así como de que podrías soltarte o cosas así. O sea, estás... Sábetelo. Estás pasivo-agresivo. Lo respeto. No tengo problemas. Solo sábete que... Ten cuidado a dónde diriges esta plática porque no estoy midiendo... No estoy midiendo... Ya está la tercera. No estoy midiendo límites yo ahorita en mi vida, güey. Sí. Estoy en el exceso. Me queda claro, me queda claro. Ok. Pero, loco, créeme que no estoy ni envergado. ¿Puedo decir esa palabra o tampoco, loco? Es que no son las palabras, güey. Es que, mira, tú deberías analizarte. Si se resubiera este directo, deberías analizarte de que tu problema es de que empiezas a hablar con alguien y se siente luego, luego como el ataque indirecto por debajo de la mesa, güey. Eso de... O sea, van cuatro veces que lo has... Checa el chat, güey. Me desbaneaste por fin de Twitch. Te comento, oye, únete en llamada, güey. Güey, yo nunca te he baneado, güey. Es la gente, güey. Yo no me tomo el tiempo de banear a nadie, güey. O sea, tranquilo, güey. Para empezar, güey. La gente, claro. Sí, no, yo... Yo, créeme... Pero es la gente. Perfecto. Créeme, yo... Mira, Iván 5. Ya viste a Iván 5. Yo no soy un güey que me voy a preocupar por si estás o no en mi chat, güey. O sea, créemelo. Entonces, eso es uno, dos. Nada más te digo, ten cuidado para dónde diriges la plática, güey. Porque tampoco quiero que salgas más afectado el día de hoy de lo que en general ya estás. No sé si escuchaste hace rato lo que dije. Supongo que ves mis reacciones y así. No, no, no. Te lo juro que... Pero te lo repito, aunque no lo hayas visto, yo en ti veo mucho potencial. Te lo dije desde el día uno. Y estoy seguro que el día que cambies el chip y empieces a agarrar lo que te pasa con la gente como una ventaja en lugar de de una forma de victimizarte vas a poder crecer en Gears bien cabrón. O sea, tienes ese potencial. Yo lo veo en ti desde hace mucho y no me caes mal. Cabe mencionar, pero me da mucha risa lo que pasa alrededor de ti. Claro. Sí, da risa, ¿no? Las tragedias ajenas, ¿no? No son tragedias. Ya van seis que lo haces. No son tragedias. Son cosas que tú provocas. Mira, te voy a decir algo. A mí me habían... Es que no me estabas dejando hablar, güey. Yo te voy a respetar, güey. No te voy a decir cosas, todo el rollo, porque pues... Si quieres, podrías, güey. No me prevengas. O sea, si quieres, podrías. Yo nada más te prevengo de que no estoy en un estado mental de aguantarme cosas que decir. Entonces, yo nada más te previne, pero habla lo que gustes. No te limites. Adelante. No me limito, te lo prometo. Adelante. Mira, primero que todo, güey. La pregunta de cómo estás, si era cierto, cómo estás, pero bueno, estás bien. Eres el huicho. Eres, este... Que no te pasan muchas cosas. Primero que nada, agradecer, güey, esas palabras de que me veas con potencial. Yo también me considero con mucho potencial. Me siento muy infravalorado dentro de la industria de la creación de contenido. Pero... Te voy a decir la verdad. A mí me están llegando todos los mensajes. Yo no vi tu directo. No estoy como que en zona de confort para verlo, la verdad, porque nada más me puedo llegar a enojar y no quiero ver algo que no quiera ver, güey. No sé, ¿sabes? Este... Entonces, a lo que voy es de que, pues, me mandan por WhatsApp. No, que estás en directo transaccionando. Cuando me pasó lo de... La tragedia cuando lloré, este... Lo hice en buen plan, o sea... ¿Lloraste en buen plan? Bueno, lloré... Lloré en buen plan de... Déjenme en paz. En buen plan, déjenme en paz. Y la gente lo usó como recurso. Y personas como tú, que tienes una influencia muy fuerte dentro de la creación, estás perjudicando bastante en mi trabajo, güey. Ajá. Y entonces, ahorita, veo que estoy desbaneado de tu chat, creo que me pude expresar y dije, oye, podemos hablar, que ya estuvo bueno, ya por fin estamos hablando, güey. Ahora, pasó lo de tu tragedia, güey, porque lo que te pasó fue una tragedia. Yo no pide nada al respecto, pedí respeto y todo el rollo. Pasó mi tragedia y te burlabas, loco. Estás aceptando a nivel social que me sigan tirando. Sí. Me estás perjudicando, la verdad. Y habíamos acordado desde el día que nos conocimos en darnos la mano y decir, mira, esto de aquí no pasa nada, güey. No, bueno, ya esto no pasa, que tú y yo no hablas, tú no hablas de mí, yo no hablo de ti. Y al día siguiente me dedicas tres tweets. Al día siguiente no aguantaste, güey. ¿Cómo que no aguanté? O sea, si yo hablé fue porque tú hablaste, güey. No. Sí. Y el que rompió ese pedo fuiste tú, porque... No, es cierto. Mira, no me voy a poner a recordarte las cosas porque a lo mejor tu memoria es muy selectiva, pero en aquella ocasión que tiene ya más de un año, cuando empezó este pedo, habíamos quedado tú no vas a hablar de mí y yo no voy a hablar de ti. Sí, chingón. Se te hizo muy fácil cortar la llamada y seguir hablando de mí cuando pasó eso. O sea, no te tardaste ni cinco minutos en no respetar ese acuerdo. Claramente ya es algo no comprobable porque es un directo de hace un año y obviamente no voy a tener el clip a la mano y obviamente no voy a buscar ni siquiera justificarlo. Luego, luego rompiste el acuerdo y al día siguiente hablé al respecto. Y no dediqué tweets. No dediqué tweets. Ah, no, no dediqué tweets. La diferencia tuya es que yo sí tengo pruebas. Esa es la gran... Sí. Adelante, trae tus pruebas. Dar contexto no es hablar mal de ti, güey. Es la gente que llega en el mismo directo que pasó y oye, ¿qué pasó? Ah, no, pues pasó esto. Ah, rompió el acuerdo. No, güey. No rompí ningún acuerdo. Yo fui a ver tu directo y seguías hablando de mí después de que cortamos la llamada. Y yo dejé de hablar de ti después de que cortamos la llamada. ¿Hablando mal de ti? Hablando lo que fuera. Ah, hablando de lo que fuera. Ok, 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 ok. Bueno, sí. Pero bueno, te vuelvo a reiterar, güey, que no es lo mismo, güey, tu potencia social que la mía, güey. Tu, tu acercanía con la gente es más fuerte que la mía, güey. ¿Sabes? ¿Por qué no has querido hacerla fuerte, güey? Yo soy el protagonista, güey, de lo que pasa. A mí, por ejemplo, obviamente, con lo que acaba de pasar del video, de acá, de otro video acá, de otro video acá. La gente le vale verga mi versión, güey. Mi réplica. Y yo soy acá el protagonista, por así decirlo, loco. Y tú eres súper ajeno y a ti tú te llevas todo, loco. ¿Qué es todo? ¿No? Te llevas el interés y los ingresos económicos, te llevas las interacciones, la versión se lo queda más la gente. Mi versión a los tres minutos se les olvida. Pero tú estás ahí como oigan, chicos, oigan, chicos. ¿Sabes? Te gusta mucho a veces tergiversar las cosas, güey. Voy a hablar de un tema, te voy a dar un ejemplo, güey. Cuando pasó el tema de que no voy a decir el nombre porque en paz descanse, güey. Yo obviamente hablé del tema porque pues como soy un creador de contenido y hablo de lo que pasa, güey, y tengo una página de Facebook que se basa en eso, en noticias, en memes, lo que tú quieras. Este, pues ahora sí que la persona en cuestión pues era muy relevante. Estamos hablando de más de 90 mil seguidores en diferentes redes sociales. Y ese güey, este, pasó lo que pasó y yo tomé captura, lo subía, lo retuiteé primero, lo retuiteé primero, di mi apoyo, después en Facebook puse lo que pasó. Tu apoyo, güey. ¿Qué es tu apoyo? El apoyo es la... El apoyo es como el... Pues los ánimos, vaya, ¿no? Los ánimos de las redes sociales, güey. Ok. Entiendo. Tú también apoyaste. No. Porque me echaste en cara que cuando te pasó la tragedia aquí me reclamaste. Es que no me... No te... No dijiste nada. Pues, bro. Yo no... Nunca te reclamé. ¿Me reclamaste? Yo nunca te reclamé. Deberías estar consciente de... Mira, te repito, ten mucho cuidado con lo que dices y cómo lo dices. Punto número uno, güey. Bueno, ¿quieres acabar? Porque me voy a extender, güey. ¿Quieres acabar con lo de cuando pasó? Y vamos a hablar con hombres. Cuando se murió Donna, ¿quieres hablar al respecto de eso? Sigue con eso. No, güey. ¿Por qué, güey? No, güey. No digas el nombre, güey. Yo voy a decir el nombre porque era mi amigo y yo no tengo ningún problema y no es... Y no es falta de respeto. Es una... Güey, hermano. No puedes hablar ahí de aquí, no está, güey. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Sí puedes. En paz descansa, loco. Y no puedes decir el nombre, güey. Lo voy a hacer. Eres el menos indicado para hablar de respeto sobre ese güey. Ah, cabrón. Era mi amigo. Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿yo qué hice, güey? Ah, no sabes. Sigue con tu historia y ahorita yo voy a hablar. Habla, habla, güey, pero... No, acaba tu historia. Estabas diciendo que hiciste todo ese pelo y que yo transgiversé las cosas. No acabaste de decir que yo transgiversé las cosas. ¿Cómo la transgiversé? Continúa con tu historia. Vale. Pero créeme que no estoy enojado ni nada. Pero a mí las mentiras no me gustan, güey. A ver, yo no digo que estés enojado, ¿ok? A mí las mentiras tampoco me gustan, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Tampoco me gusta que siempre cambies la historia a victimizarte a ti. Es algo que no tolero. Es algo que no me gusta. Me estoy victimizando. Todo lo que me pasa es me estoy haciendo de la víctima, ¿no? No tomas la responsabilidad de tus actos, güey. Si la gente te odia es tu responsabilidad, no de la gente. Sábetelo. Loco. Lo de cuando lloré, güey. Perdón por retomarlo, pero ahorita termino lo que estábamos hablando. Cuando lloré, tú dijiste, es que, loco, luego lloras porque la gente reacciona. Güey, yo no estaba llorando por el free for all. Yo no estaba llorando por el free for all. Me vienen valiendo madres, no hay clasificatorias, no hay rangos, no hay absolutamente nada y tú sabes que estamos estancados en la creación de contenido en Gears desde diciembre que no hay contenido. Güey, pero lo que pasa es que todo lo que me pasa es injusto y tengo pruebas de cada uno. Tú dices, güey, si rectificaras, loco, no tienes idea de todas las conversaciones que tengo de, güey, dejemos las cosas bien, dejemos las cosas bien en privado, que es lo más importante. Me mandan a la verga, güey, porque saben que si se aceptan las disculpas y yo se piden disculpas porque no soy yo el culpable, güey, pues se quedan sin contenido. Esto es en un problema muy grande en tu propia mente. Uno, los problemas no se arreglan en privado si tu problema es público. ¿Sabes? Se pide disculpas de las dos, ¿sabes? Ese es un tema. ¿Pediste disculpas de las dos? ¿De qué? Pedí disculpas a nivel público y privado, güey. ¿Qué más quieres que haga? ¿Que borre mi página? No deberías pedir disculpas para empezar, güey. Mira, te lo digo, cuando yo te digo que tienes potencial es porque yo alguna vez estuve en tu posición, yo alguna vez estuve en el ojo del huracán y nunca me viste llorar al respecto y también pasé momentos fuertes, ¿no? Tristemente para ti el huracán ahorita soy yo, ¿no? Según tu perspectiva. Y cualquier persona que se meta en un problema, cualquier persona que se meta en temas dentro de la comunidad de Gears va a ser algo que yo voy a tocar como tema en algún directo. ¿Por qué? Porque es cagado, güey, porque fue la manera que yo encontré de salirme del tema, ¿no? Eres la justicia del Gears, al parecer. No. ¿No? 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 No. ¿No es tu deber, güey? ¿No es tu deber? ¿No es tu deber? No es tu deber y tú también tienes potencial, pero tienes otro contenido, güey. Hermano, hermano, yo no vengo a buscar justicia, yo no vengo ni siquiera a exhibir gente, vengo a burlarme de las pendejadas que hacen públicas, gente como tú. ¿Eres perfecto o no? No, no soy perfecto, si quisieras podrías reaccionar a mis pedos, pero claramente no ves pedos que puedas exhibir y te verías mal si quisieras exhibir algún pedo que te hayas inventado. Porque yo tengo un mínimo de respeto y ese tipo de contenidos a mí no me gusta, me gusta más jugar. Queda en ti. El único problema es que personas como tú, güey, no me dejan avanzar. Yo, créeme que no soy un tope en tu carrera y el día que dejes de pensar que la gente es el tope y empiezas a pensar que la responsabilidad es tuya. Por eso estoy aquí en la llamada contigo, güey, para que neta ya solucionemos el pedo. Pero antes te tengo que dejar unas cositas claras, obviamente. Puedes dejar claro lo que quieras, ¿ok? Yo no tengo nada con un problema en mi interior, ¿ok? Sábetelo. ¿Vas a decir algo más de la transgiversación que mencionabas o voy a hablar al respecto? Sí, esto ya, ahora sí acabo. Bueno, la persona en cuestión de lo que pasó, no sé si tengas una página de Facebook, no sé si te sepas mover ahí, pero yo como empecé en la creación de contenido en Facebook Gaming, pues de pie a la letra, ¿cómo se mueve ahí, güey? Entonces, en Facebook se dedica literalmente a esta sortida, tanto directos como noticias, como memes, como votaciones, como todo ese tipo de cosas y entonces, pues, cuando pasó la cosa, güey, yo, este, publiqué, yo publiqué, con la imagen que se estaba otorgado de manera pública, no mostré ni la cara ni nada, por respeto, no voy a hablar de alguien que no está y entonces, yo descargué la imagen que estaba público, que publicaron ahí en ese momento, yo me di la tarea, güey, de poner el, el, el contexto, lo que pienso, porque eso es contenido legítimo, güey, por así decirlo, no es un contenido, pero la publicación lo es y el tema no, pero la publicación lo es y entonces, el contexto de qué es lo que pasó, abajo, mi punto de vista de lo que opino y abajo, el apoyo a la publicación, este, de hecho, precisamente, cuando te pasó lo de la tragedia, me pasaron capturas donde, pues, cuando pasó el pedo, publicaron, publicaste en Twitter o te publicaron en Twitter que me mandaron buenas vibras, bueno, yo hice exactamente lo mismo, pedí buenas vibras dentro de la comunidad de Gears y me trajeron completamente las cosas, me mandaron a chingar a mi madre en Twitter, este, un güey con dos likes en cada tweet, güey, de repente hubo 200 porque, pues, soy yo y, pues, personas como tú literalmente me están jodiendo porque yo, esa no era mi intención, esa no era mi intención, también publiqué que, pues, pedí una disculpa que esa no era mi intención, que quiero las cosas bien, pero tú sabes que, pues, yo no tengo derecho a, no es suficiente a nada, no es suficiente ni a disculparme, ni a llorar al parecer, como si llorar fuera aquí un pinche problema, güey, este, y nada, me trajeron, me trajeron todo y me mandaste todos otra vez a, al acoso, güey, porque esto es un acoso, esto no es un acoso, es un acoso literal, acoso laboral se llama, no es un acoso laboral, ah, no es un acoso laboral, dime por qué es la definición de acoso laboral, no te voy a dar una definición de acoso laboral, pero esto no es una definición de acoso laboral, hermano, y, ¿ya es mi momento de hablar? sí, claro, ya, habla, acabas de reconocer que usas Facebook, como parte de tu trabajo, donde generan ingresos, ok, ¿alguna vez, algún familiar tuyo ha tenido cáncer? eh, gracias a Dios, no, perfecto, ¿algún amigo tuyo ha tenido cáncer? ¡ay, llega huevo, ching su madre! ¡perdón! ¡ay! no, ¿me vas a decir que no, no, nunca he sentido ese sentimiento o qué? te voy a decir que no tienes la empatía necesaria para saber que no se publican esas cosas de pedir likes cuando una situación así pasa. pedí apoyo. no pediste apoyo, pediste likes. ¿sí sabes que no se generan ingresos con likes, ni con compartidas, ni con comentarios? ¿por qué estás hablando de ingresos? ¿por qué estás hablando de métricas una vez más? te vuelvo a repetir que Facebook es hurtido, hermano, es mixto, hay de todo. ¿y eso qué? March, Mark plays, memes, noticias, pero donde se generan ingresos económicos es mediante por directos. está bien, no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. ¿por qué pedirías likes o por qué buscarías aumentar tus métricas en base a una publicación de una persona que murió? punto número uno. Punto número dos, si a mí me molestó es porque yo sí he perdido familiares por el cáncer, es porque Donna sí era mi amigo y yo menciono su nombre porque él era mi amigo y no tendría ningún problema en que yo lo hiciera, ¿ok? y no me falta no me falta ni el valor, ni el coraje, ni el respeto, ni nada por el estilo el decir su nombre, ¿ok? Lo que hiciste fue poco moral y la gente ya estaba sobre ti por eso, güey. El hecho de que yo hiciera un tuit no provoca que la gente tuviera tuviera una imagen diferente de ti y es aquí donde te repito, ¿tienes un grave problema severo, güey, de mediocridad en tu mentalidad? No, no, no. Sí, sí. Créeme que estás nutrido, güey. No estás nutrido. ¿Crees que no conozco la muerte? Yo he tenido personas cercanas a mí que han fallecido. Dame un segundo, no me interesa. Ah, bueno, pero da más para decirte que sí sé qué es el sentimiento, güey, de perder a un a un ser querido, ¿eh? Nunca has vivido una lucha contra el cáncer siendo familiar o amigo. No me interesa si has perdido familiares, ¿ok? No venimos aquí a sentir lástima por ti. Ah, ok. Ni por mí. Vale. ¿Ok? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Punto número uno. Yo nunca hice una publicación al respecto por lo de Dona, ¿ok? ¿Por qué, güey? Porque eso de mandar apoyo, güey, ¿dónde está tu apoyo, güey, al hacer esa publicación? ¿Dónde está tu apoyo? ¿Dónde está el apoyo de la gente al dar un like? ¿En qué apoyas, güey? A mí. No me pedí apoyo a mí. Pidí apoyo a la publicación, al post. Está bien. Del tema. Eso se piensa antes de publicar algo, güey. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y te voy a repetir, tienes un problema de mediocridad. Lo puse. Tienes un problema. No me interesa. Tienes un problema de mediocridad muy grave, güey. Escúchame lo que te digo, güey. ¿Tienes un problema de mediocridad muy grande? Yo nunca más te voy a decir eso. Porque siempre culpas y responsabilizas a los demás por la reacción que tienen hacia tus actos, güey. El día que empieces a responsabilizarte por tus cosas, güey, y lo haces a todos los niveles, güey. Y mira, alguien me dijo por ahí... ¿Crees que es lo que me tiren mierda? A veces creo que sí. A veces creo que sí. No, loco. Porque lo fomentas mucho. Por eso tienes la mentalidad de que estoy enfermo o que tengo un problema mental. Yo creo que tienes un problema mental. A lo mejor y me diagnosticaron la ansiedad y tú no sabes. ¿Y eso qué? A lo mejor y perdí un ser querido hace poco, güey, y tú no sabes. Y me estás machacando y machacando y machacando, güey. No te estoy machacando. Yo te bloqueé, yo te bloqueé en Twitter porque sentí una amenaza, güey. Sentí una amenaza fuerte. Qué bueno, lo soy. Qué bueno. Ahora. Ok, la que tiene falta de empatía soy yo, ¿no? No te estoy diciendo que tienes una falta de empatía, te estoy diciendo que tienes una falta de responsabilidad. Acabas de decir que tengo falta de empatía. Sí. En esa ocasión tuviste una falta de empatía a la muerte de Dona. Ah, cambiando, ya cambiaste. No estoy cambiando el tema. Te hablé de la falta de empatía en ese momento que fue lo que me hizo amputar. No estoy cambiando ningún argumento. Y podrías escuchar este directo que ahora lo voy a dejar subido para que puedas escucharlo tú en algún punto para que te sirva. ¿Ok? Claro. Punto número uno, güey. La falta de empatía fue en ese momento. A ti lo que te falta es responsabilidad y hacerte responsable de lo que haces y de lo que provocas en la gente, güey. La gente no te odia de a gratis. La gente no te odia porque alguien como yo ¿sabes por qué, güey? Porque yo reacciono a las cosas que hay en internet. Reacciono a lo público. Yo nunca he generado que alguien tenga una idea de ti. Tú solito has provocado que la gente tenga una idea de ti, güey. Y es lo que a ti te falta reconocer y aceptar. Yo no soy una persona, güey, que te tire mala vibra, güey. Específicamente. ¿Ok? No, no, no. Y cuando dices ese pedo de a lo mejor te diagnosticaron ansiedad, a lo mejor te perdiste un familiar, yo cuando he hablado de la persona atrás del güey que muestras en pantalla. Estás llegando a sacar hecho, güey, por hecho, güey, de que yo no tengo sentimientos hacia alguien, güey. A mí me da igual. O que yo no sé de perder algo, güey. No, escúchame. Claro que lo siento, güey. Otra vez estás cambiando la información y mis argumentos. Te dije y te especifiqué y te pregunté primero ¿alguna vez has perdido a alguien por el cáncer? ¿Alguna vez has luchado contra el cáncer? No, nunca. No puedes empatizar ese sentimiento entonces. Porque si hubieras vivido eso no hubieras publicado la pendejada que publicaste. No puedes empatizar con eso. Da igual que hayas perdido a alguien, güey. Yo también he pedido familiares, güey. Yo también he estado en... En este momento de mi vida estoy viviendo muchas cosas, güey. Muchas cosas, cabrón. Yo también, eh. Todos tenemos problemas en esta vida, güey. Perfecto. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia que yo no las tengo que mencionar y no vengo aquí a dar lástima. Vengo aquí a trabajar. No, dar lástima. Mira, güey. Es que a ti, güey, la comunidad te tienen un chingo de miedo y mucho respeto, güey. Nice. Todos se quedan callados, güey. Si tú te pones de alzado primero se cortan la lengua o la mano antes de decirte a ti algo lo contrario, güey. Ajá. Eso está cabrón. Eso está cabrón. La diferencia también es que a mí no me gusta quedarme callado. Sí sé, sí sé. Si la llego a regar porque no soy perfecto, claro, yo asumo las consecuencias pero cuando no me lo merezco ahí es cuando yo me estreso. Ahí es cuando yo me enojo porque, güey, neta, tú no tienes ni puta idea y no doy lástima, güey. Bueno, tal vez sí bajo tu punto de vista pero yo la neta, güey, lo que he sufrido está cabrón. Está cabrón. No hay día en que no me comparen con un stream. No hay día en que digan que pinche contenido culero. Yo me esmero bastante, güey. Y personas como tú te digo me intergeversan completamente las cosas, la situación, güey. Nunca fue mi idea un aspecto pero tú vienes y te pasas de verga. Chingas a tu madre. Y la cosa, güey. Luego también, supuestamente... Dime un día que yo te haya dicho chingas a tu madre. Uno. Ok, que ve mi stream. Te pongo un... No voy a ver tu stream. ¿Ah, no? No. Ah, ok. Qué interesante. Prendiste stream para hablar conmigo. No, no iba a hablar contigo de hecho, güey. Pero literalmente lo que hice, güey, es que, güey, chicos, voy a hablar. Puedes ver la retransmisión. Voy a hablar, voy a hablar, este, de mi caso, no sé qué. Ah, pero déjenme ver si este muerto de hambre está en directo. Y sí estabas. Me dijiste muerto de hambre. Lucrarte de temas ajenos, güey. Cuando una persona te está pidiendo, por favor, que ya no hables de él, güey, y te vale madre monetizar, recibir donaciones y todo el rollo, me parece una persona bastante lamentable en ese aspecto. Ya. Ojalá me interesara lo que tú pienses. Pero como no es el caso, te voy a repetir una vez más. Si te molesta que alguien vea tu contenido, deja de hacerlo. Me molesta que mientan, que es distinto. Nadie ha mentido. Pueden reaccionar, pueden reaccionar a mi contenido, pues es público, pues es para que, para eso es, para que la gente lo vea, güey. Pero ya cuando cambian las cosas, me mienten cosas, güey. O ponen un lado que no es el lado que yo quiero que la gente lo vea, pues obviamente, me voy a quedar disconforme. Hermano, nadie ha mentido. Y te repito. Nadie ha mentido, güey. Pero porque no me dejas mostrar nada, güey. Yo no tengo por qué dejarte mostrar nada. Tienes que empatizar y luego de repente un tweet de que, chicos, hay que empatizar. Pon atención y escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Cuando te digo que no tuviste empatía fue cuando se murió Donna. Fuera de esa situación... Lo dijiste en general, ¿eh? No, no lo dije en general. Tú eres una persona que no tiene empatía. No tuviste empatía en ese momento porque no puedes empatizar con el sentimiento de lidiar con la pérdida de una persona querida por el cáncer. No puedes, no lo has vivido. Y hasta que no lo vivas no podrás hablar de eso. Y porque no puedes hacerlo, hiciste una publicación muy pendeja pidiendo likes como apoyo en tu percepción. A lo mejor en tu cabeza estaba bien. A lo mejor en tu... Yo no lo sé. Yo no puedo saber cuál era tu intención. Tú pudiste haber visto que la cagaste porque la gente se emputó contigo y entonces ya pediste disculpas. No lo sé. Se emputan porque le dije hacker a una persona que tenía todos los requisitos para ser un hacker, güey. Y se emputaron por eso, güey. Y ahorita ya me quieren reportar que esto... ¿Quieres que toque ese tema? Y analízate, güey. Cuando yo dije que tenías un problema... Escúchame. Cuando yo dije que tenías un problema... No te estoy cambiando el tema. Cuando yo dije que tenías un problema mental, güey, lo creo. No sé si te diagnosticaron... Ansiedad. No sé si te diagnosticaron algo, güey. Y lo creo. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque yo también he tenido problemas mentales y me he atendido. ¿Ok? Me he atendido. ¿Te consideras una persona empática? Va en función del contexto y de la persona con la cual yo quiero empatizar. Ok. Son por gustos, ¿no? O sea, si tú ves un perrito ahí, güey, dices... No, pues no es un ser cercano a mí. ¿No? Por ejemplo. A lo mejor por el perrito sí sentiría empatía. A lo mejor son suposiciones, ¿no? Pero si fuera un vagabundo, güey, o un ladrón o algo por el estilo, a lo mejor no siento empatía. Funciona así, güey. Tú también funcionas así. No veo a dónde va tu comentario, pero te voy a repetir una vez más. Y pon atención a lo que te voy a decir porque estos son hechos. Ni siquiera te estoy hablando de lo que yo creo son hechos, güey. Tienes un problema muy grande y yo sí creo que deberías ir a un psicólogo, güey, o deberías ir a buscarte, a atenderte. ¿Mande? Gracias, psiquiatra. No es que me estás desconocicando por tu parte, güey, porque es un hecho, ¿no? No, te estoy diciendo que yo creo. Y los hechos, guarda silencio y escucha. Es un hecho que tengo problemas Guarda silencio y escucha. Yo no te dije que es un hecho que tienes un problema mental. Te voy a hablar de hechos. Y lo que yo creo es que tienes un problema. ¿Por qué? por los siguientes hechos. ¿Ok? ¿Acabas de escuchar o no? Pon atención otra vez. Te voy a hablar de hechos que están en pantalla por los cuales yo creo que tienes un problema mental. No estoy diciendo que sea un hecho que tú tienes un problema mental. Escucha lo que te estoy diciendo y si no tienes la capacidad de poder sobrellevar esta conversación, mejor salte de la llamada porque esto se va a poner incómodo para ti. Este, yo creo que si no vamos a llegar a nada yo no voy a salir porque... Podemos llegar a algo pero va a depender de qué tanto tomes la crítica hacia ti. Pero si no usas buenas palabras wey me voy a tener que salir. No estoy utilizando ni una sola grosería. No estás, pero wey como tú dices no hace falta decir groserías para ser agresivo wey. No estoy siendo agresivo que no te guste mi tono de voz es diferente. Ah bueno. Pero mira cuando pasó lo del pedo cuando hablamos por primera vez desde cuando me preguntaste eso la palabra... No me mencionas lo de antes y déjame terminar con lo que te iba a decir. No me iba a salir de la llamada wey y ahorita puedo usar esa opción que quería usar desde antes. ¿Y sabes qué vas a provocar? ¿Sabes qué vas a provocar si haces eso? Que la gente se te eche encima y va a decir que eres un puto por no terminar la conversación. ¿Y sabes de quién va a ser la culpa? ¿Sabes de quién va a ser la culpa? Tuya. Tuya porque la responsabilidad de pedirme que me uniera una llamada fue tuya. La responsabilidad de no decidirte quedar a escuchar lo que tengo que decirte va a ser tuya. de arreglar las cosas las tuve yo. Eso nomás te voy a decir. Y estás en tu derecho. Pero las cosas no se arreglan nada más viniendo y diciendo tu lado tienes que escuchar cosas que probablemente no te van a gustar y son las cosas que estoy a punto de decirte. De todo weicho yo he escuchado dos llevo dos años aguantando mamadas wey. No me vengas a mí a decir wey es que nadie te dice wey no hay directo y en vivo y videos que no hablen de mí wey. La gente que te dice cosas es estúpida porque nada más buscan burlarse de ti y es lo mismo que yo he hecho como personaje en pantalla en pantalla a mí me da mucha risa lo que tú haces en vivo en pantalla esa es la intención de la creación de contenido que te diviertas. Está bien estás en tu derecho de crear ese contenido si no te gusta lo que tú haces y no te gusta que la gente lo vea deja de hacerlo cambia tu actitud. No, no a mí me gusta lo que hago wey yo soy empático con la persona detrás de tu personaje si tienes ansiedad lo que sea wey por eso yo no toco esos temas wey por eso a mí no me interesa hablar del respecto no necesitas mi ayuda y no te voy a dar mi ayuda hermano no te voy a dar mi ayuda escúchame lo que tengo que decirte y te voy a decir por qué yo creo que tienes un problema basado en hechos que tú mismo muestras en pantalla pierdes una partida en Gears of War y lo primero que haces es justificarte wey justificar el por qué pierdes en lugar de decir algo como de wey soy malo o ese wey es mejor perdí y ya no wey tienes que decir que ese wey es hacker tienes que decir que te ganó porque el wey tiene algo porque te está metiendo a tu conexión o algo ese es un ejemplo de ayer ese es un ejemplo de ayer no estoy diciendo falacias te subieron un video de eso hoy y de ahí comenzó todo esto justificas la manera en la que pierdes en un videojuego y eso es a nivel a un nivel mínimo a un nivel máximo ¿te enojas? gritas yo creo que sí wey o sea soy una persona bastante competitiva pero no va a cambiar mi vida mi novia no me va a dejar damar después de la partida claramente no te estoy hablando de cómo eres a un nivel mínimo y a un nivel máximo wey igual en lugar no creo lloras en vivo eso no es un personaje ah bueno eso no era un personaje porque eran las 4 de la mañana wey estaba hablando quitando el personaje hablando a la cámara diciendo oigan chicos es que yo no le debo nada a nadie que mala onda no me dejan en paz literalmente por acá de directo borré el directo y ya estaba en todas las en la comunicación de redes sociales wey ¿sabes? la gente me quiere joder wey no te jodes tú solo por llorar es joder llorar por llorar tú no lloras tú no lloras nunca he llorado en directo tú no te sientes mal luego lo que te pasa wey nunca he llorado en directo una persona bastante de serio empatía wey cuando lloré ¿qué pusiste en tu título? aquí lo tengo también tengo todas las pruebas wey ¿qué pusiste en tu título? el streamer que llora el streamer que llora y tiradera wey ¿te parece bonito? me da igual me dio risa lo hiciste público me da risa me mamá me mamá me mamá qué bueno que te mames lo hiciste público ¿sabes que esa es la magia de vivo en directo que todo puede pasar? ¿tú crees que quería llorar en vivo y en directo? ¿tú crees que quería llorar? eso es la magia de vivo en directo que todo puede pasar lo hace en video lo puede entender si con fondo blanco y moreno y con música de fondo ahí sí bueno puedo considerarlo wey ¿sabes que me gusta la forma en la que me traes checado la forma en la que sabes que he hecho la forma en la que estás al pendiente ¿es bueno? porque hablo hablo con saber wey no hablo sin saber hablas con saber ok qué bueno qué chingón por ti pendejeame 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 que tu gente que tu gente ay fue gente fue la gente yo no yo no bueno tiradera llorando lloradera la gente la gente te bañé la gente pero pues yo puedo desbañarte pero la gente deberías tomar la responsabilidad de lo que estás generando hoy o sea una vez más hoy hubiera sido una gran oportunidad para poder mejorar un poquito tu imagen con la gente y te estás hundiendo más en tu propia mierda quiero que lo sepas me estoy hundiendo me estoy hundiendo tú consideras que me estoy hundiendo ¿verdad? yo a tu público jamás les voy a cambiar la mentalidad pero lo único que busco mira ojalá fuera mi público toda la comunidad de Gears piensa eso de ti es tu público toda la comunidad de Gears piensa eso de ti no es mi público y no es por mí y el día que tomes la responsabilidad de tus actos ¿pero no crees que tienes un poquito de culpa de que la gente tenga esa mentalidad sobre mí? no ¿ah no? ¿qué es lo que has hecho últimamente güey? ¿qué es lo que he hecho últimamente? reaccionando a cosas mías hablando de mí tuviste ahí como que una discusión con un vato con dos vatos güey y como seis veces me nombraron güey esa fue mi culpa que te mencionarán uno era según tu amigo imagínate como te tratan tus amigos sí sí por eso ya deberías deberías empezar a pensar güey que si todos te tratan así la culpa no es de todos es tuya ¿sabes? vale pero tú ¿cómo consideras que yo tuve la culpa? porque perdí una partida de Free For All te lo acabo de decir te lo acabo de decir pero no escuchas no te cabe en la cabeza y es por eso donde digo quizás quizás güey un psicólogo sí podría ayudarte quizás yo lo creo güey creo que tienes un severo problema de si ves que me estoy me estoy yendo mal güey y tengo supuestamente problemas mentales yo no sé que te esté yendo yo no sé si te está yendo mal no comentarías esto güey porque a lo mejor a mí me pasa algo tienes un problema severo güey porque todo lo ves de un lado pesimista y con una moral muy extraña güey cuando yo te digo que tienes un problema mental no necesariamente tiene que ver con que puedas tener depresión no necesariamente tiene que ver con que puedas estar triste güey un problema mental también tiene que ver con que no terminas de entender que también tú tienes problemas también tú tienes responsabilidad también tú tienes una responsabilidad en las cosas que haces güey sabes al final del día claro ya estoy orgulloso de lo que hago realmente la verdad considero que hago buen contenido divierto a la gente a la poquita gente que tengo pero soy muy feliz muy contento aunque la gente me decrimine ay te ven seis personas pues esas seis personas están quedando viéndome güey tienes tres suscriptores esas tres personas se dieron la molestia de apoyarme a nivel económico para que yo pueda seguir haciendo esto güey yo soy una persona muy orgullosa güey y muy feliz de lo que hago solamente que acabas de decir eres una persona muy orgullosa ¿sabes? de lo que hago de lo que hago no orgullosa de que si la cago no rectifico yo rectifico las cosas no rectificas no rectificas y ojalá algún día te invito a que veas mis clips ahora te desbloqueo no voy a ver nada ah güey me mama me mama me mama que no te pongas al corriente me mama que hables sin saber no hay pedo está bien todo es público pero pones lo que te conviene más que nada ajá pero yo la verdad quiero llegar a un acuerdo contigo ya de verdad un acuerdo porque de verdad me estás perjudicando bastante güey voy a volver a hacerlo a ti no te constate ni nada te vale madre yo lo creo pero lo digo también para la gente antes de que creas tu acuerdo no pero no voy a hablar del acuerdo todavía güey antes de lo que sea que vayas a mencionar güey ah bueno tienes que entender que esto es internet ¿ok? claro si algo y punto número uno date cuenta de que te afectan las cosas y tú solito no te puedes mantener en tu propia conversación porque hasta levantas la voz antes de continuar con esto ok yo no tengo ninguna responsabilidad ok ok de lo que tú haces si tú dices no güey yo creo que tiene problemas cállate y escucha por favor bueno pero no tranquilo nada más yo estoy tranquilo pero ya van varias veces que me interrumpes y es una idea que tienes que entender güey tú eres responsable de lo que tú haces en frente de la cámara güey ajá yo lo sé no no lo sabes porque responsabilizas a terceros me responsabilizas a mí por la percepción que tiene la gente de ti si yo dijera güey no mames descontextualice un directo de este güey que culero soy brother literalmente la gente le cagas por cómo eres en pantalla güey los comentarios que yo recibo no son por mí sino por ti y por la otra no estás escuchando güey no estás escuchando te escucho si sabes que hoy te subieron un video a youtube ¿no? de que le decías hacker al gilios si lo sabes ajá tengo mis razones ¿verdad? pero también rectifique ¿dónde está mi responsabilidad en eso? reaccionando dejándome mal parado para que la gente siga haciéndolo güey o sea tengo un problema yo por reaccionar a un contenido que tú haces público reaccionas de mala manera ¿entiendes? tú puedes reaccionar hermano reacciono reacciono como es está cagado el video y me río y es una pendejada lo que haces me río el día que hagas un contenido que digas no mames qué cabrón qué contenido güey a lo mejor mi reacción va a ser ah se mamó güey el día que genuinamente yo lo sienta ajá ¿sabes? todos los comentarios güey que yo recibo son eres pendejo tu papá el güicho tu papá esto lo otro me vas a responsabilizar porque no supiste contestarme la pregunta de si eras pendejo no te supe contestar o no te contesté desconozco tu cerebro lo sabrá no te contesté porque es una falta de respeto lo que me hiciste porque esa pregunta no iba a ningún lado güey no iba a cambiar tu perspectiva sobre mí güey esa es una cosa pensaste pusiste un comentario güey que eso no es pregunta y sin respuesta era un insulto literalmente no era un insulto cuando una persona se queda sin palabras sin argumentos recurre a la violencia güey no te preocupes está bien la gente güey te apoya porque tienes a tus seguidores pero mi seguidor ¿por qué crees que todavía tengo seguidores güey porque crees que todavía tengo gente que me ve porque saben y las donaciones que me hacen porque saben que es una injusticia lo que yo tengo güey que siempre hablan de mí y pueden hablar de mí está bien está en todo su derecho pero de buena manera si me entiendo y ni nada por el estilo no funcionan así las cosas no funcionan así claro porque si hablas bonito de mí no te donan ¿verdad? una vez más ¿tú crees que eres tan importante para que la gente me done a mí porque me río de algo público? este ¿así está tu ego? hablemos de Gears güey por ejemplo no 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 te estoy preguntando algo ¿vas a contestar? sí te voy a contestar te voy a contestar no contéstame la pregunta no 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 o sea es que mira volvemos a lo mismo ¿quién responde una pregunta con una pregunta? tu ego está tan alto para pensar que si yo gano dinero ¿es porque reacciona un video donde sales tú? considero que sí en algunas en algunas consideras que tu ego está tan alto para pensar eso no 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 ¿tú también tienes un ego entonces? porque tú no estamos discutiendo mi ego no 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 pero estamos va de la mano va de la mano estamos hablando de defectos el problema con mi ego no no estamos hablando de defectos el ego es un defecto es un defecto no lo creo ¿ah no? no ok bueno creo que el tuyo es un problema no creo que es un defecto creo que es un problema porque tu ego está mal canalizado vale vale gracias y te informo no te estoy hablando con suposiciones sino con hechos tú no me das de comer no me has dado ningún hecho ese es un hecho tú no me das de comer te di otro te di otro hecho te di otro hecho justificas todo lo malo que haces en pantalla después de haberlo hecho en lugar de pensar dos veces antes de hacerlo si hubieras pensado dos veces antes de publicar esa mamá de pedir likes en nombre de la muerte de alguien quizás no tuviera llovido quizás no tuviera llovido hate si hubieras pensado dos veces antes de tirarle mierda a una persona que juega bien solo por ser de PC sin y hubieras reflexionado de que a lo mejor era una persona que tenía un canal de YouTube que eventualmente iba a provocar que yo reaccionara a eso quizás no tendrías ese problema si tú pensaras realmente antes de actuar y te responsabilizaras por tus actos probablemente no tendrías la cantidad de problemas que tienes hoy en día y solo buscas responsabilizarme a mí como ah ese güey porque reacciona me tiene mal brother yo no soy un top en tu vida y el día que entiendas que el único que decide qué hacer con su vida para adelante eres tú va a ser el día en que vas a empezar a mejorar las cosas y la gente va a empezar a cambiar el chip que tiene de ti porque antes solo te ves como un mediocre que culpa a los demás por tus problemas güey tengo más que pruebas suficientes para demostrarte lo contrario y vas a regresar a lo mismo pues es que tú no más hechos pero al aire no son al aire no tienes ningún justificante de aquí de que no aquí en la en la psiquiatría del witch oh aquí tienes problemas mentales o algo así o es que tú tú eres el problema pero güey no escuchas mis explicaciones porque llegué a la conclusión de que pensé que era hacker tenía todo para ser un hacker cuando vi que no pues rectifique güey tenía te lo voy a justificar güey te lo voy a justificar para que veas güey cualquiera se puede haber equivocado igual cuenta secundaria güey 116 puntos de xbox foto de perfil predeterminado de xbox 6 seguidores güey entre 1 a 2 de ping güey este güey está jugando una LAN literal se pone como desconectado para que la gente no lo tope como PC por eso hacen las modo de desconectado güey y luego el vato estaba viendo mi directo y me pidió un Wambi güey luego qué sacó un contenido y sacaste contenido tú también y el contenido es dinero de nada no no funciona así hermano como haces directos pero con contenido ¿no? ¿y de qué estabas hablando ahorita? ¿reaccionando al quién? soy tu contenido ¿no? y sin contenido no puedes hacer directo espero mi porcentaje no te creas ya pero es eso güey pon atención a lo que te voy a decir una vez más ¿tú qué contenido haces para la comunidad de Gears? sencillo mi próxima tercera temporada de la Liga Gears Evolution no me hables de terceras temporadas háblame de lo que has hecho te estoy hablando de mi contenido de mis proyectos me estás hablando a futuro háblame de lo que has hecho bueno dos temporadas de la Liga Gears Evolution Gears Evolution orgullosamente este pues ahora sí que partidas literal partidas públicas sin clasificatorias pero es lo que hay mesas de debate con no te voy a decir terceros si quieres pero mesas de debate tuve dos meses de debate recientes estuvo muy bueno por cierto te lo recomiendo que lo veas este y también entrevistas con casters profesionales ¿te parece buen contenido? no o está mal ¿verdad? eso no es contenido ah eso no es contenido perfecto entonces las preguntas que hago me lo saco del ¿no? no me interesa y te voy a explicar por qué funciona así ok a ver platicame reaccionando contenido Rosa Guadalupe venga lo que yo hago en Twitch no es contenido ¿no es contenido? no es contenido si sabes que los youtubers o streamers grandes resuben lo que tienen acá y es contenido en YouTube para ellos es contenido en YouTube y lo que resuba YouTube eso es contenido lo que tú haces en vivo no es contenido hermano no es contenido decir que vives de esto no es contenido ¿yo cuándo he dicho que vivo de esto? al principio de la llamada me dijiste que esto era tu trabajo ¿estuviste estudiando la universidad? al principio de esta llamada me dijiste que este era tu trabajo bueno claro a mi trabajo y lo que la aspiro ¿sabes? pero no es un trabajo tal cual porque tampoco es como que genere muchos ingresos de hecho tus seguidores no paran de rectificar cuántos suscriptores tengo están muy al pendientes pero quiero a que sea mi trabajo pero personas como tú me están negando esa posibilidad ¿entiendes? por eso vengo acá a que solucionemos el pedo que no hablemos del uno al otro te lo juro por Dios que no lo voy a hacer porque güey tú sabes que no me conviene hablar de ti loco por más de que hable de ti siempre voy a estar mal yo es hablar con la pared ¿entiendes? no me conviene a mí te conviene a ti porque estoy socialmente aceptado que soy una mierda que soy mi pro player que top 30 güey tú tienes maneras de golpear güey yo no puedo golpear porque bueno pues es que pues es el es el güicho ¿no? claro y tus amigos las personas con las que colaboras güey también digo eso es contenido también ¿no? pero te digo te reitero te reitero yo vengo a hablar las cosas bien pero primero hay que dejar las cosas claras y luego después es que para dejar las cosas claras güey ¿de una confusión o algo? ¿no dejé algo claro? tu claridad ¿tienes alguna duda? no tengo alguna duda sé que lo que dices no es correcto ok y desde ahí estamos en un problema vamos a empezar vamos a empezar por un punto donde me estás dando mucho crédito realmente crees que soy una persona muy poderosa güey si alguien en Gears 5 500 personas es toda la totalidad hermano ser yo es como ser una verga en el monopoli güey no eres una verga en la vida es en el monopoli güey deja de darme tanto crédito por lo que sea que yo haga aquí en Gears güey ok si tu aspiración es ser como yo en Gears güey tu aspiración está del culo la neta no aspiro no aspiro a reaccionar a nada la verdad que bueno que bueno no 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 por eso no creces y a burlarme de los problemas personales que tenga la gente la verdad yo nunca me he burlado de ningún problema personal que tenga la gente y ojo con lo que estoy diciendo porque acabas de decir una mentira y eso me genera un problema yo nunca me he burlado yo nunca me he burlado de los problemas personales que tenga la gente nunca ok la lloradera hermano eso no es un problema personal eso es un problema que tienes tú porque lo hiciste en vivo me burlo del clip lo tengo yo porque es personal hermano el día que tengas un problema güey y sientes que no puedes hacer stream porque estás mal güey de tu pinche mente o de tu pinche autoestima o de lo que sea no no te sigo no me interesa me burlo de lo que sacas tú en vivo y que se hace y que se hace popular hermano no me interesa saber de tu vida tienes que entender eso no son conclusiones es que es lo que tú no ves el día que te en serio te agarres los huevos porque deberías agarrarte los huevos y decir voy a dejar de hacer pendejadas para que se dejen de burlar de lo que yo hago porque güey es muy burlable güey permíteme utilizar esa conjugación del verbo burlar güey es muy burlable lo que tú haces cabrón eso no me afecta que se burlen de mí en ese aspecto no me afecta me estás pidiendo que deje de hacerlo güey claramente te afecta que amientan nadie ha mentido güey mira tú lloraste no es burlarse güey tú lloraste en vivo tú lloraste en vivo hay un clip en vivo de que lloraste yo pongo el clip en vivo y me da risa que dices en el clip donde lloras que tú nunca has provocado nada y que tú no mereces eso cuando claramente sí te lo mereces la gente no odia por tus huevos no es por mis huevos no es por mis huevos yo podría dime un motivo de por qué me merezco esto no me lo has dado te acabo de poner un ejemplo el día de hoy güey te metes a justificar a decir mierda y media de que una persona que es mejor que tú te gana y que es hacker y la verga y ese güey que hace sube un video porque sabe que es cagado pero tú sabes que terminó la partida y seguí con mi vida no te diste un 1v1 con él vi el directo y seguí y seguí y que dije repórtenlo o me voy del juego lo reportaste en xbox lo reporté lo reporté porque güey la neta si se veía mucho y otra vez te estás justificando en lugar de aceptar que haces las cosas mal te estás justificando y tienes que ir al futuro a rectificar tus problemas en lugar de pensar dos veces antes de hacer las cosas no te voy a seguir en twitter para que sepa güey no hable sin saber ese es el problema que tú tienes no estoy hablando sin saber hablo de lo que veo en pantalla piensa dos veces antes de hablar piensa dos veces antes de hacer las cosas güey yo hablo de lo que se ve en pantalla güey si tú tienes ansiedad si tú tienes depresión hermano te está hablando un cabrón que bueno porque no me interesan porque estás repitiendo lo de la ansiedad creo que te afectó bastante que yo tuviera ansiedad lo cual te agradezco bastante no me afecta que tengas ansiedad güey y no estoy teniendo empatía tú lo mencionaste al hablar de lo de la ansiedad que creo que te gustó y la depresión hermano a lo mejor te gusta que una persona tenga problemas personales güey yo nada más lo dije otra vez estabas utilizando güey argumentos a lo pendejo queriéndome dejar a mí y te estás dejando mal a ti mismo frente a la comunidad una vez más ya está toda madre conmigo güey porque saben que yo tengo yo soy la víctima realmente en esto ves como te victimizas de todo en lugar de tomar la responsabilidad de tus actos güey las pruebas me remito la verdad no es cierto no te remites a las pruebas güey ok vale entonces las imágenes las saqué de paint de oye pero deberías arreglar los problemas oye güey hay que arreglar el pedo ¿no? la verga aquí está la prueba no son pruebas güey si tú vinieras mira hermano vengo en buen plan yo vengo en buen plan la neta no estoy ni envergado vienes en un plan donde en tu mente tú tienes la razón y no aceptas realmente lo que son las cosas porque lo que yo te estoy diciendo no es algo que yo te diga es algo que te dicen todos hasta tus amigos ¿sabes? o sea hasta mis amigos sí sí al otro era tu amigo ¿no? sí el saludo era era mi compa de hecho literalmente y tengo tengo las pruebas donde literalmente ese güey como son los compas güey un grupo de whatsapp donde me estaban acosando donde todo el tiempo están chingando y el güey tuvo los pantalones y dice güey la neta esto no me gusta y se sale del grupo de whatsapp porque eso se llama empatía eso sabe que sabe que está mal yo me enteré que hablo mal de mí güey y pues simplemente no deje las cosas simplemente dije bueno pues cada quien ¿sabes? yo no soy el padre de nadie para decir ven aquí ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? no güey las cosas pasan pasan la verdad y güey entonces te digo tú estás diciendo no es que Evo tú te pasas pero cuando te pongo una prueba de que güey estoy rectificando este pedo es que tú eres perfecto tú nada más eres la víctima hay momentos donde yo la cago güey por perder un hacker pierdo credibilidad por quejarme de que me está haciendo pedazos a mí y a todos es perder credibilidad por perder contra un equipo pro player güey es perder credibilidad güey x no pasa nada es un videojuego no pasa nada sí pasa y es que no lo ves sí pasa me ves chillando ay perdí primera ronda de un torneo de Gears 4 4 sí te veo haciendo eso literal es lo que haces güey literal güey estuvo difícil la verga ni pedo sí es cierto que eran de Juan PC que eran pro player lo que tú quieras pero bueno güey literal es lo que haces lo primero que haces es ponerte a llorar de un problema pendejo del juego y por eso la gente te caga no seas mamón tú si rectificara tu loyo güey iría con el pinche dueño del torneo y decir oigan es que no mames ay güey no es que siempre vamos a llegar a lo mismo tú no eres una persona que acepte tus problemas güey tú no eres una persona que se responsabiliza es que no tengo problemas realmente ah wow ustedes tienen el problema conmigo nadie tiene un problema contigo güey te invito a que veas la canción de contenido güey de hecho vi por ahí un tweet donde voy a decir el nombre porque este güey la neta se la rifa güey quiero que quiero que darle promoción güey a Mark1 que tú le llegaste y decir güey eres de los poquitos el único streamer que de Gears que hace las cosas bien güey eso está bien esto está bien que hagas eso güey pero güey y los demás que pedo ¿no? entonces todos hacemos cosas malas porque mira güey ve a otros streamers hablan de mí güey y tú ves que yo hablo de los demás yo estoy en mi pedo güey así de importante así de importante soy para ustedes güey el contenido mira yo no estoy aquí para darte una cátedra de lo que es crear contenido güey pero lo que tú haces no es crear contenido ¿ok? streamear no es crear contenido hacer streams no es crear contenido lo que estoy haciendo en este momento no es crear contenido güey estar frente a una cámara y picarle a start stream y ponerte a hablar con música de fondo no es crear contenido güey crear contenido es hacer un video güey subirlo a otros lados subirlo a tiktok subirlo a youtube contenido que de ahí vas a jalar a tus streams porque ser streamer no es hacer el contenido hablar de un tema y hacer una mesa de debate de ser imagen y todo es un contenido porque lo estás haciendo lo estás creando una imagen es un contenido es un contenido visual güey no funciona así güey no funciona así ah entonces no es un contenido es un papalote güey mira te lo voy a decir así güey llevas meses con tu meta de subs en 3 de 100 no sé si es en facebook o es en twitter estoy orgulloso güey y estoy orgulloso y contento agradecido con dios y con esas 3 personas güey agradecidísimo ríete güey ríete te burlas de las desgracias güey porque güey para mí yo quiero dedicarme a esto no que estás agradecido no que estás agradecido güey pero güey o sea le llamas desgracia a las 3 personas tú no me regalaste una suscripción güey y tú no me regalaste una suscripción estás diciendo que tener 3 de 100 suscripciones es una desgracia pero por qué te burlas yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo güey esos 3 suscriptores güey me estás diciendo que esas 3 personas son una desgracia güey te gusta transversar no estoy transversando nada a mí me da risa güey a mí me da risa el hecho de güey de que tú no te des cuenta güey ¿tú regalaste una suscripción? yo no tengo yo no me gusta tu contenido no tengo por qué apoyarlo güey bueno y por qué te burlas de los suscriptores que tengo yo estoy orgulloso de mis suscriptores güey orgullosísimo güey no se nota acabas de decir que es una tragedia eso se llama tener solo empatía güey y volarte de las cosas que tiene uno güey porque bueno es cierto es como por ejemplo en Facebook Gaming no me estoy riendo de eso déjame hablar déjame hablar no te voy a dejar hablar en esta ocasión porque es importante que entiendas güey que si la gente no te quiere apoyar escúchame 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 por favor déjame hablar de esto güey un streamer un creador de contenido en qué se basa su éxito en los números ¿estás de acuerdo? no ahí se ven reflejados los números no estoy de acuerdo no estás de acuerdo ok entonces entonces qué pedo güey con aplauso se come la gente güey ¿no? ¿tú estás hablando de comida o estás hablando de éxito? hablando de éxito pero güey para mí un éxito es güey poder vivir de esto güey porque pues comer güey poner comida en la mesa este apoyar a mi familia eso es un éxito para mí y el éxito en creación de contenido se refleja en los números no es cierto y güey si yo tengo 15 mil cibares y me están viendo 10 personas güey es normal que yo me bajonee güey porque güey o sea no mames son 15 mil seguidores me ven 10 personas no sé creo que es el 1 o 2% de la capacidad güey y obviamente uno se agüita porque güey significa que no se hacen las cosas bien en ese aspecto el día de ayer en tu directo pero yo estoy muy agradecido con esas 10 personitas güey mira fíjate cómo tienes traumas y problemas tú mismo ¿ok? y por eso te digo cuando todo el mundo me hace directos y videos estoy traumadísimo yo estás traumado estoy traumadísimo te invito una vez más contesta esta pregunta estaba viendo las chivas contra el atlas a gusto güey en mi tele de plasma relajado de manera independiente sin padres a gusto relajado así de traumado estoy papi que celebré mis dos goles del atlas ¿ves cómo estás traumado? ¿por qué me dices que de manera independiente y sin tus padres? ¿a mí en qué me beneficia esa información o en qué me suma? ¿ves cómo estás traumado? ¿que estoy traumado? sí se llama este pues no sé presumir güey demostrarte que no me pesan muchas cosas se presumen se presumen de las carencias güey ¿sí sabías eso? se presumen de las carencias ok pero te vuelvo a repetir güey yo estoy a gusto no me lo repitas si escucha lo que te voy a decir el día de ayer estabas tú en directo cuando pasó esta partida contra este güey correcto es correcto durante el directo te preguntan qué computadora tienes y durante el directo respondes que tienes una computadora con la que haces streams con la capturadora y con el xbox y pendejadas de esas lo bueno es que no ves mi contenido lo estaba viendo hoy hace algunas horas estaba viendo la partida donde topaste un güey que empezaste a decir que era hacker esa partida esa partida hermano yo no veo tu contenido si no estoy en vivo ¿por qué? para que puedas hablar a gusto de lo que yo sea de lo que yo pude haber dicho durante el momento ok ahora escucha con atención te preguntaron de tu computadora ajá dijiste no que tengo una computadora que hago streams con un xbox que no se que que la madre claro y te sigues yo podría tener una computadora mejor pero la gente es muy mierda y no me apoya porque todos me tiran mierda y está difícil pero se hace lo que se puede con lo que se tiene güey ¿a quién le importa si la gente te apoya o no? a ti nada más güey ¿por qué tendrías que empezar a soltar esa información? que te donan y que te donan y ni les agradeces y luego les ventas la madre güey y yo si los agradezco sin pedos y me está yendo bien gracias a dios güey pero güey yo no soy mal agradecido la verdad güey cuando me preguntan a mí me gusta amplificar güey como tengo poquitos viewers tengo que hablar de cosas muy diversas eso habla de un trauma y si no lo quieres ver ya queda en ti güey y deberías ir a un psicólogo güey no porque sacas que la gente no te apoya güey como si fuera responsabilidad de la gente apoyarte güey tu responsabilidad es hacer que la gente cambie el chip y siempre te lo he dicho tienes bastantes formas de poder cambiar la percepción que tiene la gente de ti para poder mejorar no no sales adelante güey porque te quedas siempre en la mediocridad te quedas en tu mediocridad de decir no te quedas en tu mediocridad hermano y ahora si salgo adelante güey estás hablando con una persona que sube situaciones peores que las tuyas hace años ¿eh? estás hablando con una persona que pudo salir de un hoyo muy parecido al tuyo estás hablando con una persona que ha vivido también esas cosas güey yo sé de lo que has vivido y por eso veo el potencial en ti güey pero también te veo muy pendejo por que me preguntaron y que yo contesté no te veo muy pendejo porque en lugar de tomar la responsabilidad de tus actos decides responsabilizar a terceros pero no ves que hago cartas en el asunto creando otro tipo de contenido lo del torneo güey es nuevo ayer ayer te preguntan no es lo que haces es tu actitud al hacer las cosas güey es tu actitud al hacer las cosas y mira yo no soy nadie para darte clases güey yo no soy nadie para darte cátedras de cómo hacer contenido güey porque si te las diera aún así no las entenderías güey no estás al nivel de tener esa conversación tristemente porque antes de ver tus problemas sabes ves la percepción de la gente hacia ti ¿puedo hablar? mira escúchame con el tema de la comunidad perdón por hacer spam del torneo igualmente ninguno de tus directos o sea ninguno de las personas que están viendo el directo se van a escribir yo lo sé pero por ejemplo güey ni siquiera ha empezado el torneo güey y hay gente que dice que es una mamada que es una mierda güey y güey y ni siquiera ni ha empezado güey porque tienen esa puta mentalidad güey de que es que el Evo hace esto es que el otro streamer güey no es que el Evo ni se inscriban ni esto ni se inscriban ni nada güey que pedo o sea me están literalmente truncando el trabajo el futuro trabajo que quiero hacer güey literalmente entonces no me están dejando seguir adelante güey porque eso del torneo seguir adelante no me dejaron literal mira como cambias las cosas así a lo pendejo pero te vuelvo a repetir agradecidísimo con esos tres suscriptores güey agradecidísimo no se nota acabas de decirme que es una tragedia me acabas de decir que es una tragedia güey que no tengas más o sea eso no es agradecimiento genuino güey es un problema como creador de contenido como streamer si me quiero dedicar a esto es un problema porque no me puedo sustentar güicho no me puedo sustentar con tres suscriptores y lo sabes por eso es un problema y como creador de contenido los números se reflejan güey no eres un creador de contenido la mensualidad es un problema que tengo no eres un creador de contenido yo voy a seguir adelante güey y lo voy a hacer ¿sabes cuál es tu problema? querer vivir de esto sin siquiera entender cómo hacerlo sin siquiera responsabilizarte de lo que haces el único problema fue juntarme con gente que no debí no el único problema es que tienes una boca muy suelta el único problema es que no ves lo que haces nada más ves lo que hacen los demás y yo veo los demás en primera a mí me mandan todo yo no busco a nadie te tengo bloqueado por algo porque no me interesas este claramente no te intereso por algo estás aquí no me interesas pero tu problema con el mío con la comunidad eso sí me interesa quiero que sepas una cosa quiero que sepas una cosa yo no tengo ningún problema contigo no contigo no güey la comunidad contigo ese es el problema la comunidad conmigo no tiene un problema la comunidad contigo inclusive no tiene un problema les cagas y ya vale pero no hay un porqué de que les cago si entiendes si hay un porqué porque lo normalizaron y es lo que tienes tú el problema en tu mente que no ves el porqué para mí es muy evidente para la gente es muy evidente te das a odiar literalmente los comentarios te das a odiar no me dicen ah es que ébola otra vez en el 2000 no sé qué y que hiciste esto y lo otro repito no soy nadie para cambiar tu mente pero mira te voy a hacer la pregunta y vas a ver qué va a pasar ¿eres pendejo? ay no güey de verdad que ahí está tu respuesta no podrías decir no podrías no soy nadie no soy nadie para enseñarte cómo lidiar con el hate ok no soy nadie para enseñarte cómo lidiar con el hate hermano te acabo de preguntar eso no te está faltando al respeto yo no me bajo tu nivel no estás cerca de estar en mi nivel me queda claro como persona soy mejor que tú en creación de contigo lo dudo tanto güey que como persona seas mejor que yo este en tus pedas en directo llamándole cosas vulgares a las mujeres y eso yo siento que te ves mal como persona sinceramente me veo mal como persona llamando cosas vulgares a las mujeres ahora me vas a difamar ok interesante no difamando porque no lo voy a lograr son borreguitos tu comunidad no no son borreguitos lo que pasa es que tú eres muy evidente de que eres una persona que no entiende por dónde va la situación y te repito una vez más si yo te hago la pregunta de si eres pendejo güey y me refiero a mí como una persona x güey ni siquiera te quería poner la pregunta viniendo de mí ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta? va alguien a tu chat y te pregunta ¿eres pendejo? ¿qué te cuesta decir si soy pendejo? ¿y sabes qué vas a provocar? que ya no te pregunte otra vez se acaba el chiste se acaba el chiste se acaba el chiste o sea tú eres el tú eres el típico mira tú eres el típico güey se acaba el chiste pero lo sigues no pues super acabó el chiste porque no lo acabaste no lo acabaste y estás siguiendo preguntando tu chiste ya duró mucho nunca he tenido una respuesta prefieres salirte de la llamada en lugar de contestarlo pero vamos a regresar listo se acabó tu chiste sí pero no lo respondes al momento y eso hace que la gente ves una vez más como vuelves a tener que pedir disculpas sobre tus pasos y se vuelve una situación bastante cagada güey al final del día pero te voy a repetir una vez más como son las cosas contigo güey el día que tú te responsabilices de tus cosas en lugar de estar responsabilizando a los demás en serio vas a empezar a crecer voy a ir a LAN y no va a pasar absolutamente nada porque yo no le debo nada a nadie yo no me metí con absolutamente con nadie yo siempre estoy simplemente estoy con mi contenido literalmente por ejemplo vuelvo a insistir los del torneo todos pueden participar a pesar de que tuve problemas personales todos pueden participar yo no excluyo a nadie a diferencia tuya que no invito el Hollow War por ejemplo ah estás ardido por qué no te invitar el Hollow War de hecho me invitaron a participar en un equipo o sea si quise pude entrar pero estaba de vacaciones si hubieras querido te hubiera sacado yo sábetelo ves como me estás truncando la carrera no te estoy truncando la carrera era mi torneo y no te quería yo ahí cuál es el problema me estás atrancando la carrera no me estás dejando avanzar no te estoy truncando ninguna carrera un torneo muy pesado me invitaron inclusive y tú me llevas a sacar lo acabas de decir me estás truncando la carrera no te estoy truncando la carrera te la truncas tú solo me la trunco yo y tú me sacas eso es truncármelo yo mismo ves como no entiendes tú como son las cosas ves como no te responsabilizas porque no te quiero en un torneo que yo esté organizando que no me vea nadie que no tenga contenido y a la verga ¿no? ¿por qué no mejoras un torneo que tenga visualizaciones por tu propia cuenta y entonces te pones a crecer orgullosamente League of Gears Evolution 200 viewers wow vas muy cabrón y feliz contento vas muy cabrón y sabes podrías tener 2000 si te pusieras a hacer videos de calidad si te pusieras a hacer TikToks te pusieras a hacer esas cosas si entendieras si entendieras lo que es es hacer contenido hermano a mi no me vengas con ayuda de Twitch yo estudiaba y hacía todo esto a la par y logré hacer cosas hay gente que trabaja y hace esto a la par y logra hacer cosas tu mentalidad es mediocre y el día que entiendas que no das el ancho para hacer las cosas y nada más quieres recibir apoyo para poder hacer las cosas hermano hermano la vida no das el ancho ahorita pero te veo potencial para dar el ancho eres pendejo te contradiciste yo si soy pendejo ah ok ya entonces no hay debate sigamos no hay debate seguimos entonces ya viste se acabó se acabó la pregunta se acabó que tienes que hacer al respecto soy pendejo si lo quieres ver y al final del día vete a dormir a gusto hermano al final del día soy pendejo y aún así no puedes mantenerme una conversación eso debería preocuparte pero si tú mismo te contradices no me estoy contradiciendo que tengo el potencial pero no doy el ancho tienes el potencial y no das el ancho en este momento pero si te pusieras las pilas darías el ancho en un futuro digo tu momento ya duró un año como en la mediocridad ¿sabes? en la mediocridad güey por mi culpa ¿verdad? por tu culpa por mi culpa perfecto ¿a poco yo fui y te puse agua en los ojos para que lloraras en vivo? güey ¿tú crees que yo voy a yo fui y te bajé el autoestima yo fui y te di el problema que tuviste ese día a mi de algo que me pasó no me estoy burlando te estoy preguntando no es un tema muy delicado del proceso que tuve ¿por qué te estás burlando de eso? no me estoy burlando de eso tú no lloras no me estoy burlando de eso nunca lloré en directo como pudo haber pasado eso como me pudo pasar nunca lloré en directo llorar en directo pues lo siento mucho soy un ser humano ¿sí? ¿sabes? y son injusticias es impotencia y lo tuve que sacar sacar las lágrimas y güey tanto que me dices vete al psicólogo el psicólogo me hubiera recomendado llorar para sacar las cosas negativas ya viste como te contradices en privado en privado te hubiera dicho en privado vete al psicólogo tú vete a la prepa para que tengas un poco de educación nada más te digo hermano tú estás estudiando leyes y ni siquiera tienes un léxico para tener una conversación al nivel güey este ¿cuál es la sensación que tengo? y solo para informártelo porque veo que tienes esa idea muy clavada yo si tengo la preparatoria ¿ok? ¿tienes la preparatoria? tengo la preparatoria ¿abierta? ¿o cerraba? ¿qué puedo con tu pregunta güey? estás preguntando y ya tardaste mucho en responder ajá o sea quieres hacer como mi propio argumento ya salmeme ya salmeme ya no contestaste ya a ver haz un tweet para que tengas likes ahora y que eras contenido real ¿cómo te burlas de que no tengo alcance? pero pues bueno no tengo alcance güey te digo pero hermano si quieres hacer lo mismo que yo tienes que aprender a hacerlo y tienes que aprender a hacerlo bien es que esta mentalidad de burlarse de alguien que lloró a ver estás ok ves como no te ves a ti mismo si nos fuéramos sobre ese mismo argumento si hubieras llorado si te hiciste mal güey yo te hubiera mandado un mensaje privado como muchos streamers lo hicieron y decirte güey güey si ocupas ayuda aquí estamos ay güey no hacer un directo de lloro güey si yo hubiera llorado era un tipo lo supiste que estaba reaccionándote si yo hubiera llorado hermano yo no lloro en directo ok porque sé lo que conlleva estar frente a la pantalla sé como eso podría afectar y porque no me quiero mostrar vulnerable en los días que me he sentido mal porque también hay días donde me siento mal prefiero no prender directo hay días así ok hay días así y sabes que no me victimizo al respecto güey y no le echo la culpa a nadie y no empiezo a dar lástima ni siquiera güey no quiero ocupar eso como lástima güey sabes cosa que tú sí haces ahora sí sí lo creo sí lo creo sí lo crees sí lo creo güey haces muchas suposiciones y no tienes ni puta idea no estoy suponiendo nada te estoy diciendo mis creencias te estoy diciendo mis creencias tú güey hablas de mis contenidos sin ver el contenido a diferencia tuya al mía que yo sí veo tu contenido y está muy mal güey y te puedo decir de pe a pa porque está mal nomás que tienes esa comunidad güey que te super respalda todo lo que vas a decir quién eres tú quién eres tú para decir lo que es correcto y lo que es malo güey se llama libertad de expresión te lo presento no libertad de expresión no eso no se llama libertad de expresión opinar hablar claro que sí claro que sí yo puedo decir yo quiero al chicharito a la selección y yo nunca he tocado un balón a nivel profesional hermano por eso te metes en problemas porque tienes la boca muy floja ¿quién eres tú para criticar un propiedad? me has llamado SIDA y cáncer burlándote del cáncer güey me has decidido SIDA y cáncer a la SISPORTS güey y ningún propiedad te ha dicho nada güey yo digo este güey lo deben de dropear y funciona y nadie me y todos me tiran en cagada güey porque eres tú y porque soy yo y porque sabe la gente exacto güey exacto cabrón ya tengo clip huevos cabrón ya está güey ya no hay nada que debatir hermano entonces pues ¿qué pedo güey? ¿ya nos arreglamos el pedo o qué? nada más era lo que quería buscar ¿qué querías buscar? demostrar lo que llevo bastante tiempo buscando realmente que es demostrar que pues soy yo el problema entonces nada más ajá al fin lo dices si eres el problema tú eres tu propio problema por ejemplo el de Toti cuando publicó en Toti voy a meter a Toti perdónenme Toti cuando publicó en Twitter Toti pone el tin queso es una mierda y luego pone Evo pues el tin queso como que le falta un poco y por ser yo está mal exactamente ay güey está mal gracias Amarito ¿ves por qué pregunto lo que pregunto cuando te lo pregunto? a ver pues hablamos el mismo idioma entonces si me vas a llegar a esa conclusión hermano si quieres decirme pendejo y quieres ocupar grosería si tú quieres decir que estás pendejo adelante güey yo no voy a yo no voy a bajar a ese nivel yo no voy a dejar a ese nivel no te bajarías a ningún lado créeme que no estás arriba tú tendrás tú tendrás más viewers más alcance más todo güey una vez más como persona te va a alcanzar no literal no güey estás muy arriba como persona como persona me siento muy me admiro a mí mismo literal por todo lo que hago por tragarme toda la mierda que me trago por dos años güey y un día donde ya no aguanté güey literal en vivo y en directo lloré y güey la verdad no es como que hice un delito la verdad y perder contra un hacker y decir güey considero creo yo que soy un hacker no me hace peor persona realmente güey si sabes que lo que estás generando a raíz de esta llamada nada más es alimentar que la gente siga pensando lo que eres y que sigan pensando que yo soy alguien por dejarte mal con tus propios argumentos que se me hace una estupidez completamente si sabes que estás generando eso en lugar de poder generar algo positivo a raíz de intentar justificar tus problemas echándome la culpa a mí por lo que te pasa tú mismo acabas de rectificar que pues tú eres uno de esas partes que me trunca literalmente no me deja avanzar yo no te estoy truncando no me deja evolucionar te estás truncando tú solo güey y el día que lo entiendas y hagas cosas para dejar de truncarte güey vengan directo contra mí y hagan videos en YouTube y esto venga quiero que me molesten que mientan que digan que no le dijiste a este propeller que chingue su madre que este güey que el otro nunca lo dije y literalmente en el video de Elios porque ahí te gusta hablar es muy triste que no esto ya hablas en el video de Elios tú llegas por hecho de que no pues Elios y Elios pero literalmente Elios dice una mentira y lo comprobé que dice es que el Evo me mandó un mensaje que no sé qué cuando él estaba en mi directo y él me mandó un mensaje si quieres deja de hablar incoherencias eso que viene hermano el hecho de ese video es que no puedes aceptar que una persona juega mejor que tú sin intentar justificar que o es un pro player o es un hacker alguien juega mejor que yo me vale verga no es cierto hay tres videos actuales donde claramente no te vale verga te ganan pro players no te vale verga te pones a llorar te gana un güey que juega bien en PC no te vale verga te pones a llorar ese es un problema güey de que tú estás tergiversando las cosas de que es que lloro por el FIFO no estoy tergiversando nada güey está en vivo y en directo grabado güey no estoy tergiversando una madre güey ok nada está plasmado es lo que tú haces en vivo si te molesta tanto que la gente se burle de lo que haces en vivo deja de hacerlo o cambia de hacer las cosas tan mal como lo has hecho hasta el momento lo he hecho muy mal ¿verdad güey? terrible diría yo terrible terrible ok bueno son son perspectivas de cada uno y el ejemplo es Pou güey el Pou es una persona que estaba en tu situación ¿por qué hablas de terceros? disculpa porque te tengo que poner un ejemplo porque al parecer con tu propia historia no lo entiendes no puedes hablar de ti puedes hablar de ti tienes que recorrer a la comunidad ¿verdad? yo si puedo hablar de mi hermano pero tampoco te sirve mi ejemplo no ¿por qué me hablas de terceros? si estamos hablando para que puedas entender a alguien güey el Pou estaba en tu situación y el güey entendió que el hate se podía convertir en negocio o en poder crecer en esto y se agarró de ahí y lo hizo si sabes a qué se dedica ¿no? no y no me interesa si tú sí qué pena me das ay que no a ver estás admirando algo que no sabes entonces no te interese estoy admirando el cambio de chip de en lugar de hacer que el hate se convierta en algo negativo se convierta en algo positivo te pregunto ¿tú crees que a mí me gusta neta esto? que todos los días me amenacen de matarme güey de que en una LAN me van a matar ¿tú crees que es un cosa bonito? ay pobre de ti güey ¿cómo sufres güey? que te amenazan porque te van a matar en una LAN en LAN es que no van a existir claramente güey tranquilo güey la próxima LAN la voy a hacer yo si es que se hace y no vas a entrar tranquilo y no voy a entrar no vas a entrar sí sí vale tranquilo ahí te veo para que pidas fotos para que pidas fotos este ves tu actitud ves tu actitud tú a ver este estoy jugando como que la misma vara de medir güey si tú atacas no estás juzgando perdón no estás jugando ninguna vara de medir me puedo defender ¿verdad? no creo que te estés defendiendo creo que te estás hundiendo solo en tus propios chistes me estoy hundiendo güey sí para ti es un chiste llorar güey en directo ¿crees que fue un chiste? te fue llorar y a huevo van a hablar de mi hija regresas a cosas que nada que ver para mí sí fue un chiste que lloraras en directo eso perfecto perfecto a diferencia a diferencia mía cuando te accidentaste yo pedí que me mandaran buenas vibras en directo quiero que sepas que a mí no me interesa si me mandas buenas vibras o si me mandas malas vibras a mí sí me interesa si tú hubieras dicho pues también es tu problema si te interesa es tu problema no mío es mi problema mi problema que tiene que ver contigo también pues porque lo haces tú en tu cabeza güey si tú hubieras dicho ese día ¿de quién estabas hablando? ¿de qué título ¿qué título tenías ahorita en Twitch? no tengo idea si quieres repítemelo tú que me tienes este checado dilo hablando con un miembro de los chicos que lloran supongo de quién de quién hablarán supongo quién lloro en directo quién sabrá a ver eso de Pepe Junio ah mira el título lo pusieron los moderadores porque ya saben el chiste los moderadores los moderadores ¿sabrías lo que es tener gente y moderadores si te dieras el tiempo de crecer en internet y supieras que eso pueden hacer los moderadores ¿de quién es el canal? pero entiendo que no lo entiendes ¿de qué es el canal? de mi comunidad y mío ¿cómo? si estuve bañado por un buen rato no tengo idea no tengo tu cuenta el día que entiendas el día que tengas gente vas a entender que te despreocupas de esas cosas mientras la vida da muchas vueltas y el que pueda haber alcance y vas a ver que algún día se me va a valorar como se debe estoy muy infravalorado ojalá se te valore como se debe la gran diferencia entre tú y yo es que yo no yo no te voy a perjudicar en ningún aspecto la verdad no no vas a poder aunque quisieras ah verdad sí porque tú eres el chingón el mero mero ¿verdad? no porque las cosas no las hago a lo pendejo como tú por eso ¿no las haces a lo pendejo? no ok entonces hablar de mí te parece un tema profesional no te parece algo pendejo hablar de tu contenido se me parece un tema profesional ¿qué es lo que hago? no hablo de ti hablo de lo que tú haces público si sabes que el contenido y la página es de Evolution o sea tiene que ver conmigo si sabes que está en internet y que puedo hacerlo porque hay libertad de expresión como tú lo mencionaste ¿quién lo está reaccionando? ¿quién lo está reaccionando? ¿qué contenido? ¿sobre quién? lo que sea sobre ti sobre quien sea no eres el único que ha aparecido aquí y eres de los únicos que se quejan por eso ¿qué vas a hacer? pon atención y déjatelo para reflexión no sé si se va a acabar pronto esta llamada no sé si te vas a ir a dormir pronto y pon atención tienes razón al 7 de la mañana tienes universidad y la verdad creo que deberías echarle muchas ganas a la universidad pon atención claro me quiero especializar en penalista ¿ok? no me interesa ahora regresando al tema pero espérame no te interesa pero me das consejos perfecto gracias por interesarte no me interesa tu universidad y si te estoy dando consejos es porque a ti claramente te afectan las cosas y estoy dándome el tiempo de hablar contigo así que deberías tener la decencia sinceramente te lo agradezco sinceramente te lo agradezco no parece no parece que seas sincero ah cabrón ahora si vas a escucharme ok por un momento claro te escucho ¿qué vas a hacer si un día el rubius o auronplay reaccionan a un video tuyo y toda la gente de esos weyes consideran que eres un pendejo sin conocerte ¿qué vas a hacer? yo consideraría ¿te puedo contestar? o quieres hablar dime ¿qué vas a hacer si eso pasara? si eso pasa yo me pondría muy muy feliz muy contento porque pues un streamer grande me está dando visualizaciones o sea me está dando un alcance no es cierto te pondrías a llorar porque un chingo de gente está sobre de ti más de lo que estás acostumbrado a recibir sabes que en twitch pagan por verte ¿no? de manera indirecta o sea con solamente así no funciona así no funciona ¿no hay anuncios entonces? no te quieras engañar no puedes sacar más de 50 dólares al mes tú con tus números de anuncios en twitter ahorita te mando mis facturas si quieres no necesito tus facturas ¿cuántos? 200 dólares por en un mes por anuncios 200 dólares en un mes por anuncios de twitch gracias a dios esta quincena también cobro en twitch y en la mensualidad facebook ¿estás viviendo el sueño o no? ¿ah? ¿estás viviendo el sueño o no? no viviendo el sueño o no porque la verdad no es como que gane mucho pero 200 dólares y todo lo que he hecho dando frutos este ahora sí que nadando contra el mal y ¿con cuántos viewers dices? viewers de qué 200 dólares ¿con cuánta media de viewers en un mes? con la media de viewers la verdad no sabría decirte ahorita lo checaría en estadísticas creo que se llama nada solo te fijas en el dinero mira dudo mucho que esa información sea real ¿ok? pero si tú quieres decírtelo adelante ¿por qué ¿para qué ser el extensible? ¿por qué eso ¿por qué eso te interesaría? ¿por qué? ¿para qué haces el extensible? ¿para que te donen, no? dame dame una justificación válida de por qué me preguntas eso y te voy a contestar ok porque tú me estás hablando de dinero cuando tú haces eso pero yo no estoy hablando de dinero que me estás diciendo que nada más me fijan en el dinero y yo te contesto con tú buscando dinero ¿y tú por qué hiciste un extensible que duró media hora? ¿un extensible? yo vi que te donaron 10 mil bits de un vergazo ¿tú por qué hiciste un extensible que duró media hora? no, no, no discúlpame ese directo sabía que no iba a haber nada y ahorita estaba en tendencia y no duró media hora duró hora y media y estoy orgulloso por cierto estás orgulloso por una hora y media una hora y media es correcto estoy muy orgulloso muy feliz la verdad pero ojo yo sabía que el alcance que yo tenía la neta yo sabía que no iba a ir para más la verdad porque hay streamers que empiezan desde 5 horas y luego ya después de cada donación ya incrementan su contenido yo así como son 10 minutos y ahí las donaciones me donaron unas 4 personas si quieres te doy el nombre y apellido y ya si supieras de leyes sabrías que está mal lo que acabas de hacer ¿de qué? así déjalo pero brother ¿qué güey? brother no me denuncies regresa no tengo por qué denunciarte güey regresando al tema regresando al tema tú sacas el dinero en la conversación ¿por qué hablar de mi extensible? ¿por qué hablar de cuánto dinero has sacado de anuncios güey? ¿por qué hablar de esas cosas? no lo sé tienes un trauma tienes un problema güey no no porque lo tienes güey ¿has sido un psicólogo? he ido a dos psiquiatras psicólogo ¿te estás hablando de un psicólogo? ¿has sido un psicólogo? un psicólogo no pero va de la mano pero no sé por qué estamos hablando de eso güey deberías ir a analizar tu propia persona igualmente te lo te lo digo yo sí voy al psicólogo excelente vamos por un buen camino hostia este Wicho te voy a decir algo este yo no hablo sin cosas que no sé o sea yo hablo de cosas que sé no hablas de cosas que crees que sabes güey y eso es un problema muy grande tú no hablas de hechos tú hablas de lo que tú consideras un hecho ok vean mi directo eso es un problema nadie va a ver tu directo güey ya aquí hay 100 personas yo se lo pongo sí porque estás hablando conmigo güey deja que me vaya de la llamada y ni quien te quiera ver ya hemos hecho esto antes güey así funciona yo hago lo mismo ¿no? de que hacen un video y tiene su alcance y yo digo oigan chicos es que está ese video porque estoy yo y tú es que tienes un problema de orgullo y de ego y que no sé qué cuando tú eres eres la misma mierda en teoría no soy la misma mierda definitivamente no ah no eres te estás burlando de mí te estás burlando de mí de que me va mal y quiero que sepas algo ¿ok? y no me burlo no me burlo de que te vaya mal tú dices yo no te estoy atrancando nada no me burlo de que te vaya mal ojo ahí no me burlo de que te vaya mal me burlo de todas las pendejadas que dices y haces en vivo el día que a ti te pase algo ojalá no te pase el día que tú tuvieras algún problema a mí no me a mí no me hables de cuidados yo sí tengo los pantalones bien puestos y sé lo que voy a decir yo sí pienso si algún día te pasara algo a tu persona hermano tú me ibas a demandar por una deuda supuesta de dos mil dólares la última vez que hablamos eres un chiste con esas cosas regresamos al tema regresamos al tema regresamos al tema ¿ok? si algún día te llegara a pasar algo que la verdad no te deseo que te pase nada si algún día tu vida ¿cómo te llamas atrás de de tu nombre en internet? me llamo Evo y me apelló Illusion ¿cómo? me llamo Evo y me apelló Illusion no vas a decir tu nombre no vas a decir tu nombre o sea estabas dispuesto a dar el nombre de tus seguidores que te donaron pero no estás dispuesto a dar tu nombre en público ¿acaso los di? ¿acaso los di? ok la persona la persona que esté atrás de ti no sé cómo te llamas creo que te llamas José no por eso te enojabas del Pepe creo que te llamas José ¿no? ok José si algo le pasara a José si algo te pasara a ti ok siento que te estás escalando a una cosa no estoy escalando a nada si algún día te pasara algo cállate por favor no siento que no tiene nada que ver guarda silencio no, no, no si tiene que ver si algún día te pasara algo si algún día tu vida personal se viera afectada ok y tú decidieras hacer eso público es algo que yo nunca voy a mencionar y yo nunca voy a tocar porque yo no hablo de ese tipo de temas porque yo respeto la línea entre lo que es público lo que se dice por show lo que se dice por mame y lo que te pueda pasar por detrás si te digo que tengo problemas psicológicos y que ya no sé qué hacer y si me lazo por la ventana ¿dejarías de hacerlo? no te creería porque no estás tomando la seriedad cuando te digo que vayas a un psicólogo pero si te estoy diciendo que fui a dos psiquiatras ¿no me lo estoy tomando en serio? ¿por qué habrá sido? a lo mejor es lo que te dijo el primero no te gustó y buscaste una segunda opinión no tengo idea a lo mejor pero no me interesa eso wow estas disducciones estas disducciones eh el día tú no me lo vas a decir a mí para empezar no tendrías por qué decírmelo ok si tú hicieras público es que no hablaría del tema y yo dudo mucho que haya sido con dos psiquiatras porque una persona que va con psiquiatras no se comporta como tú lo haces déjame ver si tengo aquí los comprobantes no me interesan tus comprobantes ok la riata entonces a ver que sí que si no que no suposiciones wey a ver tengo todo mi derecho de dudar ¿sabes? de todo derecho pero tú sacas por hecho muchas cosas es que te estoy hablando de hecho yo no estoy sacando por hecho nada te estoy diciendo lo que yo creo y lo que no creo y tengo todo el derecho de creer o no creer lo que a mí se me antoje pero no dijiste que ibas a decir hechos ya te mencioné varios y para ti no lo son pero es que no son hechos son hechos son cosas que haces en vivo y te digo y te informo o sea por perder contra un hacker y decir es que es hacker me merezco que me suicide ¿no? no tiene nada que ver una cosa con la otra no tiene nada que ver una cosa con la otra ah no no tiene nada que ver no tiene nada que ver una cosa con la otra yo nunca mencioné nada de un suicidio después de burlarme de cómo haces un berrinche porque te gana un hacker en tu mente un hacker no era un hacker era un pinche youtuber que juega en PC bueno pero tenía todos los requisitos para poder llegar a la salud ves como mezclas temas y ya cuando no tienes salina y estás en jaque buscas cambiar la conversación y dirigirla a lados muy extraños ¿eh? qué extraño qué extraño es decirte güey por qué pensé en eso y que rectifique ya tendría que ver tu suicidio con el hecho de que estabas quejándote y haciendo un berrinche porque una persona que creías que era hacker te estaba matando en una partida porque güey tú dices es que no es para tanto es que te pasas te sientes la víctima cuando realmente me están pasando cosas malas han publicado mi número telefónico anteriormente me han deseado la muerte me han amenazado con que me van a golpear no nos interesa no vengas a dar lástima claro no te interesa porque no se trata de ti mi rey porque no es contigo el pedo en teoría en ese aspecto a mi me han pasado cosas a mi me han pasado esas cosas y nunca me has visto quejándome al respecto no creo que hayan no creo que no te haya dado ni la mitad de lo que a mi me ha dado me dieron cosas peores ay si que tan que tan que tan hecho que tan hecho que Kenny Ken te bloqueó en twitter en su tiempo puta a ver si lo solucionas a ver si a ver si puede salir de esta yo no vengo no compares mis problemas con los tuyos la verdad yo yo no comparo mis problemas con los tuyos tú estás sentado relajado escúchame bien yo no vengo a comparar mis problemas con los tuyos porque no tienes un punto de comparación conmigo ni para bien ni para mal nunca has vivido lo que yo he vivido y espero nunca lo vivas tus problemas son una estupidez al lado de lo que yo he vivido y que tú has vivido lo que yo al principio yo lo he vivido yo lo he vivido entonces estás viviendo hate y te afecta además el hate porque no sabes lidiar con el hate eres mira eres la típica persona traducido a un salón de clases serías la típica persona que sufre de bullying y en lugar de lidiar con el bullying va y hace un desmadre con el maestro pero el maestro también te bulea ese eres tú porque tú solito no te respetas no te crees tus propias palabras ese eres tú no doy a valer cuando yo me defiendo la gente porque tu defensa es mala mi defensa es mala tu defensa es mala bueno la gente que está en mi directo ahorita ven esto ajá continúa hablando tu defensa es mala me defensa es mala y sabes que es lo más cagado que si se acaba esta llamada y te sigues queriendo subir tus pendejadas no voy a estar reaccionando a ti va a estar cagado y la gente va a seguir sobre ti yo sé yo sé no parece que lo sepas a lo mejor lo quieres también puede ser yo siempre he pensado que tú eres muy inteligente y es esto a propósito solo que a veces cuando no veo que en serio le saques un beneficio a estas cosas es donde digo por qué lo sigues haciendo no lo sé no lo entiendo no lo entiendo nada más que lo vean y ya está vale esto es la justificación vale perfecto listo así como esa captura tengo 3000 este no pero te voy sabes contar hasta 3000 ¿ah? lo que escuchaste no escuché te lo juro continúa entonces no es algo importante es que me donaron y salió un alerta bueno que bueno que te donen felicidades gracias por ¿cuánto te debo wey? pásame tu paypal nada yo no tengo hambre ah ok bueno no tienes hambre perfecto bueno este pero si a lo que voy es de que neta este yo por más que me defiende todo el rollo es literalmente patadas de abogado no voy a ganar absolutamente nada por más de que te humille 3000 veces y te de vueltas no voy a llegar a ningún lado por eso este ¿tú consideras que me has humillado? no sé por qué rectificas eso por algo será pero no 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 estoy preguntando si tú consideras que me has humillado o sea me da risa si en serio lo crees bueno como te decía o sea si lo crees o sea en tu mente si es un hecho ¿qué cosa? o sea tú crees que me has humillado lo que la gente diga la comunidad que diga ¿no? no te estoy preguntando lo que tú digas moderadores ah la gente lo opinó te estoy preguntando lo que tú piensas me intriga y tú sigues no sigues tú tú dijiste que me has humillado 3000 veces o sea si tú y una vez más si tú no te haces responsable de cuando abres tu boca la gente va a seguir odiándote se te hace muy fácil hablar de los proplayers se te hace muy fácil hablar del competitivo se te hace muy fácil a quien deberían piquear a quien deberían expulsar de ciertos equipos y luego se te hace muy fácil venir a quejarte de que la gente no le gusta tu opinión de que la gente te odia güey y volvemos a lo mismo vienes acá se te hace muy fácil hablar se te hace muy fácil hablar decir cosas lanzar indirectas tirar mierda y una vez que tiras mierda se te hace muy fácil venir a decir que por la respuesta que recibes a tu argumento original o a tu pendejada original o a lo que dijiste originalmente la gente reacciona de una mala manera y el día que entiendas que tú tienes responsabilidad sobre tus actos y sobre lo que dices la gente va a cambiar contigo te voy a decir que pasa yo en la liga por ejemplo yo puse a mis tres descendidos tú te burlaste de que pues por ejemplo hay un pro player que no voy a decir su nombre pero es de Colombia creo que no vamos a decir un colombiano que yo dije ¿y para qué no dirías el nombre? si está aquí en mi chat no voy a hablar de terceros tal cual este la gran diferencia no voy a dar nombres este yo dije este pro player va a descender de la liga y tú ay ese vato se pasa de verga y luego ¿qué pasa? que descendió ¿no? quedó yo lo puse en octavo lugar así que aquí les pongo la prueba ¿y eso qué? ¿y eso qué? no entiendes el punto que tu problema es hablarlo no entiendes el punto que tu problema es hablarlo por eso por eso déjame llegar a lo que quiero llegar y vas a entenderlo nada más haciendo la portada te voy a dar un mantra para que te lo lleves tatuado el resto de tu vida y ojalá lo estudies y lo entiendas tu opinión es como las nalgas si no te las piden no las des a lo pendejo pero tú también has opinado y nadie te ha preguntado yo te pregunté sobre mí o algo así sí y yo puedo hacerlo y yo me responsabilizo de mis palabras y si un día a alguien no le parece lo que yo diga no voy a estar culpando a un tercero de lo que yo dije va a ser brother yo lo dije y ni todo yo digo este va a decir yo me responsabilizo y tú no y qué pasa que desciende más sin embargo tú jamás has tocado el competitivo no tienes nada no tienes nada de experiencia wey tu experiencia de competitivo top 30 que a nadie le interesa a nadie le interesa wey era el top 3 de streamers de Gears de hecho por eso eras el top 3 de dónde podemos hablar números se puede mostrar números si no estaba hablando el top 3 de qué me dejas hablar por favor nada más déjame llegar a lo que quiero llegar por favor me dejas hablar de lo que quiero decir por favor puedes repetir lo que dices o sea si lo vas a estar metiendo bajo o sea por debajo del agua hablando quedito mejor ten los huevos y habla bien las cosas te da precaución de lo que voy a decir ahorita o por qué me estás cortando déjame terminar porque no te entendí porque hablas quedito cuando de repente quieres tirar mierda porque no tienes no tienes bien puestos tus pantalones para hablarlo déjame hablar por favor si hablamos los dos al mismo tiempo no nos vamos a entender tú eres el que habla encima de mí no yo contigo se llama educación este bueno entonces yo digo eso y tú literalmente dices la porquería de Gears por burlándote de los casters de que no mames este huey ya lo corrieron y todo el rollo está perjudicando de manera indirecta huey literal y el player te va a decir oye oye huicho ¿qué? ¿cómo te perjudica eso a ti? no yo no yo no yo no 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 entonces por qué lo metes a la plática por eso por eso porque no es lo mismo tú y yo cuando yo hablo con fundamentos con experiencia con pruebas está mal si tú ni puta idea de lo que estás hablando lo haces de que no debería existir Gears eSport y que Gears eSport es un cáncer y una sida y luego qué porquería y pones un clip de una mamada que literalmente Azzles perdón voy a hablar ni pedo ya la cagué con el nombre Azzles demuestra en la pantalla que sí le hizo Hedgehog y tú qué porquería dando por hecho que estás equivocado yo cuando dije qué porquería literalmente qué pedo con los Gears eSport todo el rollo desmeditando sí dónde está lo de qué porquería al videojuego el tweet fue los eSports de Gears son una perra mamada y lo sostengo y lo mantengo y sabes qué pasa que la gente entiende la gente entiende que lo que yo digo la gente entiende la gente entiende que lo que yo hago es por mamar es por echar desmadre es en función del entretenimiento lo que tú haces es tirarle a la gente es tirarle es opinar cuando tú aparte de todo no eres nadie para poder decir cómo se hacen las cosas bien o mal es lo que te decía hace rato tú quién eres para decirme si mi contenido está bien o mal el único que puede decirme eso es el reglamento de Twitch tú no y ningún streamer puede hacerlo nadie porque a mí nunca me han maniado de ninguna plataforma porque yo cumplo las normas políticas del mismo porque nadie nadie te ha reportado como se debe y el día que yo te reporte como se debe te vas a ir de Twitch y jamás a mí me ha pasado nada el día que yo decidiera reportarte como se debe te vas de Twitch por ciertas actitudes que has tenido y no lo voy a hacer porque no quiero no quiero truncarte no, no se llama abuso de poder se llama que sé reportar tú tienes alternativas que yo no tengo no tengo alternativas se le llama reportar son dos clics y lo haría con el sistema de Twitch el día que yo decida reportarte por cosas que has hecho en el pasado por cosas en el pasado yo pude haberte expulsado de la plataforma con un buen reporte no sé si permanentemente no sé si por algunos días lo pude haber hecho no lo iba a hacer no lo iba a hacer porque no me interesa truncarte no te voy a decir nada no te voy a decir nada no te voy a decir nada de eso hermano tú puedes seguir tu camino no te voy a aprender directo mira creo que no vas a entender y no aprendes tu lección no ves por donde van las cosas quédate con esto quédate con esto ok ya 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 no, ya no quédate con esto y si no lo y si no me lo si no lo escuchas lo voy a decir público y lo voy a sostener ok yo estoy en todo mi derecho de ver cualquier cosa que sea pública en internet adelante ok y lo voy a seguir haciendo vale adelante si tienes algún problema con eso deja de subir contenido o empieza a hacer contenido de calidad correcto segundo punto ok eso no tiene nada de malo y no soy el único que puede hacerlo y demás gente puede hacerlo y yo reacciono a lo que sea empieza a reflexionar y a responsabilizarte de tus propias acciones en lugar de estarle diciendo a los demás que son culpables de tus tragedias que no son tragedias sabes no son tragedias claro no son tragedias hermano no 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 reconocerías una tragedia aunque te la pusiera yo enfrente porque la tuviste enfrente y pediste likes para apoyar no no es cierto entonces teniendo su en mente si está bien está bien es tu opinión te lo respeto es un más no lo comparto es un hecho no es una opinión lo hiciste lo hiciste y está en tu página no 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 y el día que tú cambias tu actitud el día que tú cambias tu clip después de publicación tuve 30 mil likes en una publicación de un meme y no ando parado de culo ya vas a llorar otra vez bye wey adelante salte de la llamada ay la verga no sé cómo se sale aquí eres streamer y no sabes utilizar discord es que no tengo amigos por eso no tengo discord por qué será bueno cuédate mucho quise llegar a algo la verdad no quisiste llegar a nada claro y lo sostengo sostén lo que quieras no quisiste llegar a nada bueno te pido una disculpa no la acepto ok vale ya se vi ya se vi quién es el maduro aquí vale quién quiso quién quiso solucionar las cosas reales va tú no te pido una disculpa no me pidas nada yo no tengo ningún problema yo estoy bien conmigo mismo y contigo también yo no tengo ningún problema no te odio me pides una disculpa tú también no te voy a pedir una disculpa no crees que me afectaste en nada entonces te afectaste tú solo yo no mandé a nadie a nada yo tampoco comentándome en un tweet y poniendo en directo es para que la gente vaya comentando en un tweet mío haces que yo también te pueda comentar a ti yo publicé un tweet hey wey yo qué pedo y tú fuiste pusiste la pantalla y pusiste y lo sostengo mi no sé qué un video un directo tomando agua tendría más viewers que todo tu mesa de debate wey y lo pusiste en pantalla y la gente fue en chinga a darte apoyo a reivindicar y lo sostengo ahí está pues ya ya está ya está ya está qué ya está pues ya ni pedo entonces bueno wey no estás logrando nada más que hundirte en tu propio desmadre no solucioné nada fue en vano este pedo yo creo no no fue en vano o sea tú pudiste haber hecho algo pero te digo me responsabilizas de cosas que son tu problema responsabilízame de mis actos no de los tuyos este no me metas en tus rollos nada más para que no me no te meto en mis rollos reacciono a lo que haces público y lo mismo hago con otros creadores y lo mismo hago con otros clips y con otros videos y sabes cuál es la diferencia sabes cuál es la diferencia que ellos nos están quejando y nos están llorando al respecto wey porque es distinto con otras personas es distinto wey conmigo es es real wey si porque diario sacas una pendejada nueva para reírse para ti es una pendejada bueno pues es que la realidad es una pendejada wey pero wey reaccionar así wey cosas malas es para que la gente se siga me siga chingando wey literal quieres que dejen de sacar cosas malas de ti deja de hacer cosas malas deja de que se vea mal yo no hago que se vea mal tú te ves mal solo tú sabes que esta publicación que yo hice no fue con esa fan wey y lo sabes nadie está mal pinche mal eso wey no lo sé hermano a mí me molestó mucho lo que hiciste no lo sabes me crees capaz wey sí tú crees que si te pasa algo yo me voy a alegrar no me interesa si te alegras o no bueno sacas tus propias conclusiones wey pero nada más te voy a decir que están erróneas saco mis conclusiones es lo que yo creo cuál es tu problema con que yo crea o sea yo podría morirme el día de mañana y lo que tú publiques a mi familia le va a dar igual a todos nos va a dar igual quizás a la gente no quizás la gente se va a ir sobre ti wey pudiste haber dicho cualquier cosa cuando me atropellaron wey créeme a mí no me hubiera interesado o sea es como de wey chingón a lo mejor después en directo hubiera reaccionado y me hubiera reído así como de pobre pendejo y ya o sea créeme que mi autoestima no depende de lo que se diga de mí en internet ¿por qué? porque internet para empezar ni existe no es un lugar real si te afecta wey al grado que lloraste en vivo ¿cómo no te va a afectar? sé coherente con tu vida wey pero te vuelvo a repetir si publicaron mi número telefónico se están metiendo muy personal conmigo wey fíjate a quién le pasas tu número telefónico es tu responsabilidad wey tú le pasaste tu número telefónico a alguien wey wey pero eso que o sea por ejemplo si alguien tiene tu número y lo publica ah es que tú se lo compartiste a él wey ya me ha pasado ya me ha pasado y no me has visto llorando por eso pero no lloré por eso no lloré por eso weicho a mí no me interesa por lo que hayas llorado lloraste en vivo y ese es el hecho lloraste en vivo ¿cuál es el problema de haber llorado en directo wey? tengo el derecho de verlo porque está en internet no tienes un problema pero con eso no llores en internet son mis emotes son mis emotes tú no hiciste emotes pero wey hay muchos que por eso estoy diciendo que tú es contra mí wey o sea brother no entiendo por dónde va tu tema conmigo o sea o sea si a ti te tropellan wey y ponen como que no sé una parte de un cuerpo quebrado a ti te daría risa ¿no? sí pero si esa pierna te la amputan ¿qué? ya no te daría la risa ¿verdad? lo que pasa en internet me da igual lo que pasa en internet pero las difamaciones me da igual me han difamado me han dicho violador durante mucho tiempo pederastra o no te sabes esa historia sí también han dicho pederastra sí es correcto pero yo no estoy diciendo que eso ¿y me viste llorando? a mí no me consta ¿me viste llorando? pues es que la cosa es que pues yo hice y era una presión de como 200 mil personas encima de mí y tú te quejas por 500 weyes que te traen de bajada ¿200 personas en directo? no en YouTube tu problema es que no tienes tu visión bien puesta en la vida o sea Twitch es nada comparado con lo que hay allá afuera wey y por eso yo no me tomo en serio Twitch realmente o sea sí es mi trabajo sí aquí hay dinero sí mi contenido no es esto wey mi contenido no es esto pero es depende de cada persona ¿no crees? o sea a uno le puede afectar más que al otro ¿no? no tenemos que ser no tenemos que tener la misma ideología wey si algo te afecta en serio no vienes a hacerlo público por eso yo no creo que te afecte de esa forma yo nada más estaba jugando y literalmente la cosa estaba muy brutal me agarró en un mal momento corte directo en chinga por el directo en chinga porque no era lo que quería y puta se salió por todos lados wey wey yo también he tenido problemas yo también he querido llorar yo he tenido problemas severos reales no cualquier cosa que estés viviendo o sea problemas reales y estoy seguro porque los problemas que he tenido no los ha vivido otra persona específicamente de una manera tan fácil pero tú que sabes yo que he pasado wey ¿cuántos años tienes? los que tenga eso no afecta a nada los problemas que yo he tenido sé que son problemas muy específicos que dudo que hayas vivido todos tenemos un problema todos tenemos problemas y tu problema está en tu cabeza uno los confronta de otras maneras yo vengo aquí literalmente a buscar justicia de que ya no haya pedos pues tienes un problema wey la justicia no se busca aquí aquí se busca entretenimiento y es lo que la gente encuentra cuando dices claro claro pero si no le debo nada a nadie wey pues entonces ya te tranquilo y haz tu contenido y deja de llorar esa es mi recomendación wow no lo puedo creer no lo puedo creer wey ay dios mío estoy esperando que te salgas de la llamada desde hace rato perfecto y así damas y caballeros tenemos una noche más bye campeón no lo puedo creer no lo puedo creer